¡Suscríbete al canal! Esa es la historia de cómo Javi humilló a un ser humano. Sí, así es como inicia la tercera. Pues es que realmente el año te agarró sin preguntarte, güey. O sea, te agarró y inició así. Empezamos platicando de que Javi me mandó un TikTok de una morra que dice ¿Estás cagando? No me agarró ahí. Pero el cambio de año sí me agarró justamente ahí. Toda la familia se estaba abrazando y todo Y yo estaba Depurando la cena No, no, espera Si puedes planificar eso Puedes planificarlo Es que esa es otra Yo decidí también en parte hacer eso Es que no sé si no les pasa Pero es incómoda la sesión de abrazos Con la familia Si yo tuviera familia en México Me encantaría abrazarla en fin de año Ah, qué puto, güey Con trauma de la infancia, güey, nada más Pues bienvenidos A un show más Como cada lunes, como siempre Aquí está MarioX23 Pansujabo Javidu Seagóncier Vincel Castro David Diziali En esto que es Ya entró Una pleca se quedó arriba Entonces eso lo corré con la semana que entra Fenomeno Oye, güey, estamos en vivo Nada más, no sé, güey Pueden checar si no estamos en vivo ahorita en Twitch, por favor Llevamos un minuto 48 No estamos en la morada Eh, todo está bien A ver, los volúmenes Los volúmenes Bueno, ok, un aplauso por la volución técnica, David Que el audio esté bien Sí, 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 sí Que el volúmen esté bien Está bien Ok Hola, hola, hola Estamos perfectos Estamos perfectos No más Y me metió pánico, Javi Qué manera Es que puede ser audio Estar en streaming en vivo Si aquí somos expertos Es en cómo cagarla, güey La hemos cagado por mucho tiempo Y no vamos a empezar la nueva temporada De el Ceno Show Con mamadas, ¿verdad? Estamos a unos episodios del capítulo 100 Entonces agárrense, amigos Porque vamos a tener cariñosas Vamos a, por fin, revelar El calendario fenomenoide de 2024 Ahora, el 2023 está muy épico Si no lo compraron en junio Ya no existe Ya nunca va a volver a salir Lo siento Pero el 2024 va a estar increíble Había fotos de perritos De perros culazos Nuestros perros culazos De aperrito De aperrito De aperrito Pues sí Mucho nuevo calendario de este año Sí, lo que sí Mi foto favorita es la de Seale y Mario Interpretando los Chili Dogs De Sonic y Sonic Negro ¿Cómo se llama Sonic Negro? Chavo Chavo Vamos a empezar cancelados Sí Como Piqué Como el pispiote de babo Este, como el metro de la Ciudad de México Hablando de pispiotes de babo Vamos un mes Y qué caos Qué caos Yo digo que es el pedo De que no hubo Xenoshow No hubo Xenoshow Y todo valió madres O colapsó Tal vez Pero no se preocupen Porque todos los que están En el Patreon Que pueden ver acá Todos los que están en el Patreon Tuvieron el Xenoshow especial Sobre el pene de babo Y sus perlas Sí, fue sin censura Este Y pues ahí se va a quedar Hicimos una tier list De De Cada una de sus perlas Así De S.A.F. Una de sus perlas La que parece cápsula De Doctor Mario Uf Sí, no No, no, no Está bien cabrón Hay una que tiene Una carita feliz No mames Como que la venita Se le pone en medio Pero bueno, chicos Ya que estamos hablando De mamadas Este ¿Qué tal las mamadas? Los chismes de este mes Pues no sé qué Pero chismes No, ¿verdad? Pues ya Ya se relajó Ah, es que no es como Chismo Como tal Sí, no Como han pasado tantas cosas Güey Que es como Han pasado Bueno, para empezar Ahorita Hablando de mamadas ¿Qué tal el E3, no? Ah, sí Es una mamada No, no es una mamada Ya va a ser una anécdota Es una anécdota Se murió Se murió Todavía falta que sea oficial Pero Ya, o sea No va Xbox No va Playstation No va Nintendo ¿Quién va? Capcom Blizzard Ubisoft 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 Va a ser ya, ya De hecho El E3 Descendió En un parpadeo A un EGS Exacto O sea Que me estás diciendo Que el EGS Tal vez está mejor Que el E3 El año que entra Probablemente Este año más bien El EGS Ponga más chido Siento que estarían Y están al mismo pelo Esas cosas Al mismo nivel O sea Se supone que Pues el E3 Era el tope ¿No? O sea Es como Pero ahora Está Siento que No, siento que Es que ¿A qué vas, güey? O sea ¿A qué vas? Todo lo que te pueden Mostrar Ajá Por internet Lo puedes ver Perfectamente O sea ¿A qué vas? Sí, es que yo Creo que Precisamente Eso es lo que arruinó El E3 Yo siento que El hecho de que Internet ya sea Un tema muy global Que pueden liberar Este Los trailers En chinga Este Demos Incluso Es como Ah, quieren probar Un demo De Street Fighter Lo vivimos el año pasado Este Ya se puede hacer Todo Vía remota Para las compañías Es más barato La gente se hypea más Puede jugar más gente Que eso también es bueno Para ellos Porque les dan más Retroalimentación No nada más Retroalimentación De los 30 pelados Que fueron Sino 30 mil A los que se lo liberaron Y este Pues no tienes que mover A todo tu estudio Japonés A Estados Unidos Para Pues que Para entender Dos palabras Y ya Y a ver Vámonos a lo básico ¿Para qué chingados Pagarle a los del E3, güey? Cuando tú eres el que trae Los números O sea Vámonos fácil Ahorita La última vez que chequé El trailer De Mario La película Hay 3 millones de views, güey Nada más Exclusivamente Porque salió En un Nintendo Direct, güey Si hubiera salido normal O creo que era Dos millones y medio Así Pero ya está O sea Estamos hablando De que si hubiera salido Un trailer de Illumination Normal En YouTube Como los lanzan No habría tenido Esos números El hecho de que sea Un Nintendo Direct Un State of Play O ¿Cómo se llama El de Xbox? Este... No quiero decirle Xbox Direct Inside Inside Es que siempre En el nombre Hace poquito Hubo un developers No sé qué Si, developers El de Xbox El evento O sea El hecho de que ellos Saquen su propio evento Bueno, el que salió Fue de Velo Pero... Entonces El punto es de que ellos Traen así los números O sea La gente va a verlos Porque quieren saber Cuál es el line-up Y por ejemplo También por ahí Un insider dice Que una de las razones Por las que Nintendo No quiere sacar un Direct Es que también Los desarrolladores grandes También tienen esta presión De que a veces Necesitan sacar algo Para el E3 Pero no tienen suficiente material Ya lo vimos Xbox el año pasado Sacó puros trailers De lo que va a salir este año Porque no tenían nada O sea, en realidad Simplemente Tienen No sé Es como que Retroalimentan esta onda De estar sacando juegos O estar anunciando cosas Que todavía Son un sueño Todavía no tienen Nada concretado Y obviamente Eso le pega Por ejemplo Es por eso que Nintendo Se ha metido más a la onda De que solo anuncia Los juegos que tienen este año Entonces Nintendo ¿Para qué chingados Estar rascándole A ver qué va a sacar Si ahorita Nintendo solo tiene un juego En el cual se tiene que enfocar Este año Que es Breath of the Wild Y tienen que meter su marketing En ese juego ¿Por qué? Pues porque lo que tengan en puerta Que espero sea Metroid Prime 4 Porque ya van a cumplir El 4 son de los 4 años De que nos enseñaron ese trailer Y no ha salido ni más Creo que 5, ¿no? Ya 5 años No, ya son 4 años Ya son 4 años Ya son 4 años A lo mejor es cabalístico Querían enseñar el primer avance En 4 años Que también ya tiene mucho Ya tiene mucho Del primer trailer De Tears of the Kingdom Ahora ya sabemos Que así se llama Este, pues ¿de cuándo fue? Fue del 19 Me parece, ¿no? Ese trailer Sí Sí, porque El 18 Yo creo Tears of the Kingdom No, no Creo que sí es del 19 Ahí que se anunció Pues ya tiene sus añitos Pero pues mira Hemos ido viendo cosas El hecho de que no hayamos visto Nada de Metroid A ver, a ver No, Tears of the Kingdom El primer vistazo Si no sé exactamente Cuando fue Pero no, fue más adelante Fue post-patreon Porque no podría ser El 2017 O sea, el hecho La cosa es que sabemos Todos que el juego Estaba en producción Nada más que no sabíamos nada Seguramente como en el 2020 El desarrollo Inició en 2017 Después de cuando salió Después de que Breath of the Wild Había sido completado Fue anunciado En el E-Tree Cuando era algo En el E-Tree 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 Ahí fue donde fue anunciado Wow Pero que solamente fue como de Mover una secuela Sí, exacto No te dijeron nada El Working Title salió hace dos años Y llevaron un año diciendo Ya va a salir Ya va a salir Ya va a salir Ahora sí viene el chido Dice Oye, ¿qué podemos Terminar Breath of the Wild Que fue una joya Y decir Si nos echamos Otro Este será también El verdadero El primer año El primer año Ya del lanzamiento De la Next Gen Ya como Dios manda Será No Eh, mira Yo la neta Porque ese es el rumor De cada puto año Desde el 2019 Ya va a salir el Pro Sinceramente No, no, no No hablo de Nintendo No hablo de Nintendo O sea De que Ah, ya Xbox Series Sí, porque ya estamos viendo Juegos exclusivos Que ya esconde Uy, lástima ¿No? Dead Space Gotham Knights Eh, y son algunos Por suerte Resident Evil Creo que Resident Evil 4 Todavía va a salir para las Sí, todavía Todavía va a salir para las consolas Vamos a ver Déjame revisar Sí, sí Resident Evil 4 y Remake Va a salir para Playstation 4 Todavía Yo lo espero con ganas Todavía Todavía hay como esta Lucha de transición Se halla spoileándonos su lista Bueno, sí O spoiler O Resident Evil 4 Y yo tengo un comentario de eso Pero ya llegaremos a ese punto Entonces Sí, ya estamos viendo esta transición Yo creo que este año Ya es como Para picarte las costillas Y decir Oye, creo que ya Te hace falta una consola De nueva generación Todavía aguantas este año Oye, balabundo Ya es hora de que Aflojes la lana Ya, papi Ya Sí Y ya 2024 O te armas una buena PC O te compras un Play 5 o un Series X 2024 2023 todavía pueden esperar Amigos Calmen Pero ya es la última llamada, ¿no? Es la última llamada Ajá Y ya veremos, eh O sea, podría ser que a mitad de año Enloquezcan No sé Es que hasta podrían decir DLC de Horizon Nada más va a salir en Play 5 Ay, como Final Fantasy, ¿no? Seguro Bueno, de hecho Final Fantasy Creo que solo está confirmada Para PC 5 No va a parar Digo Final Fantasy 7 Tuvo un DLC Y justamente hicieron Lo que dijo David El DLC Eso es exclusivo Me parece que para Play 5 No salió para aplicar Es como una campañita Con una chica, ¿no? Ajá Es una campaña Verdad de chica Pero creo que solo está en Play En Play 5 Sí Igual que Bueno, en la segunda parte Del juego Va a salir solo en Play 5 Creo Ah, el nuevo juego de Spider-Man El nuevo Spider-Man Va a ser para Play 5 O sea, ya vienen Cosas Xbox no tiene nada Te vienen cosas Ahora sí sale Starfield Que Ah, 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 ah Ah, ah, ah Se nos comentaron así Los juegos que esperamos, güey Sí, sí, sí Pero ya Pero vamos Vamos poco a poco Vamos poco a poco Porque Yo creo que de entrar Porque la verdad es que RIP 3 Así se acaba esta sección RIP 3 Adiós Y hello Summer Game Fest Que se pusigan Hello Sí, pues sí Pero pues es porque es de Pues yo creo que ya le comieron el mandado Y pues al fin y al cabo El Summer Game Fest Yo creo que va a ser el espacio Para todos los Fair parties Que dejan Como la otra vez que Ahí se anunció El trailer oficial Del Den Ring Por ejemplo Yo me imagino que Bandai Este Capcom Todo se hizo anabó Sí Mira, mientras No me quiten mi Games Award Donde es donde Me pongo pedo Yo estoy bien Yo estoy feliz Que dicen aquí Esa madre siempre va a estar Esa madre siempre va a estar Y dicen aquí Que nos quedaste de ver Esa Esa peda El año pasado Sí, ¿verdad? Sí No te puedes De ver Este año Este año En vivo Los cuatro Lo firmo desde ahorita Inicios Ya Te vas a empedar Firmado Y ya Ya tenemos un Y ahorita está un Game of the Year El Hi-Fi Rush De Xbox Que se ve bonito Pero todo el mundo Lo está alabando Se ve bonito Lo quiero jugar Pero Pues no hay donde vea A lo mejor en Game Pass En PC Ajá Que tiene Sí, en este Como de cómic Sí, Beautiful Joe Sería su inspiración Yo creo Ajá, ándale Pues mencionan mucho eso Jet Set Radio Este Hasta Scott Pilgrim Y se ve bonito Se ve bonito Bueno, que está bonito Un hack and slash De ritmo Ahí mientras estudia Ah, es de ritmo Sí Bueno, más o menos Más o menos O sea, como que Los combos Los parries Y todo eso Como los hack and slash Tienes que andar en chinga Si le pones atención A la música Es más fácil Conectar los parries Golpes perfectos Y esas cosas Y pues sí Es de un estudio chiquito De los que hicieron The Evil Within Y uno más Ah, ellos me hicieron Tokio Wire ¿Algo así? ¿Cómo se llama? Tango Game Tokio Ghost Wire Tokio Ghost Wire Que es el mismo estudio Pero se aventaron Así un salto De género Y de estilo gráfico Y se ve bonito Se ve bonito Es lo único que puedo decir Falta jugarlo Yo creo que sí Me ando comprando Un mesecito De Game Pass Para probarlo Un mesecito Sí Sí, un mesecito O dos mesecitos Bueno, una promoción Y ya le entras a ese ¿Va a regresar Back for Blood? No, no No, no lo sé No, no va a pasar No va a pasar No, güey Ya, Back for Blood Eso ya Te habló el 2020, güey Gracias 2020 Es que Mira, también regresando Y siendo pragmáticos El único que yo creo Que no lo disfrutó Fue Javi Fue Javi Y yo lo entiendo Porque yo llegué a jugar Se ve muy raro En los juegos Cuando presionas A tu pobrecita compu Sí, no Aparte de que Estaba genuinamente divertido Yo creo que sí Lo encuentro en oferta O sea, el próximo De ofertas de Play Me lo doy Que hablando de Play Y ofertas Se acaba de morir Un ofertón de PlayStation Porque la colección De PlayStation Plus Va a ser cancelada Ya no va a haber colecciones Sí Bueno, para quienes no sepan Se supone que la colección De PlayStation Plus Son estos juegos Que por ser miembro Tú ya tienes acceso a ellos Como si los hubieras comprado Ajá No era como el juego No era como el Creo que eran como el No era como el juego del mes Que lo vas descargando Sino que hay una colección Aparte con los mejores juegos Del PlayStation 4 Que era parte de los beneficios Para comprar Play 5 Ahí estaba Y nada más Como se está iluminando Como todo un dios Griego Estos metícanos Yo estoy coloreando Mi piel PlayStation 5 Until Dawn Como todos los juegos Que habían sido Como muy emblemáticos Del Play 4 Ya venían incluidos Ajá Pues yo creo que Si alguien tiene PlayStation Plus Y nos ve Vayan y descarguenlos Todos Denlos comprado No tienen que descargarlos Simple tienen que ponerlo Como comprado Porque PlayStation Dijo que eso Ya se va Gracias por participar Y yo creo que Es más que nada Porque Yo creo que Yo creo que De algún modo Eso le está afectando Por ejemplo Para que chingados Me compraría el remaster De The Last of Us Si ya lo tengo gratis Por tener El PlayStation Plus Entonces No sé Pero igual es una Y es que Pues es que está cabrón Sí, exacto Es como tú solito Estás como que Haciendo que no compren Los exclusivos Porque lo estás poniendo ahí O bueno O sí Sí, ajá Los viejitos El pedo es que ahorita Yo creo que como su estrategia Es que hay que remasterizar todo Como Final Fantasy Vamos a sacar Una versión remasterizada Del remaster del remake Ok Este The Last of Us Que ya tiene su remaster otra vez Entonces yo creo que por eso O sea el remaster del remaster Esa mamá El remaster del remaster Es que pinche El juego Es longevo El hijo de su puta madre Le quiere quitar el trono A Resident Evil 4 Sí A todo güey Pinche The Last of Us Está bien cabrón güey Y hablando No, todavía no Eso va al final Eso va al final Con eso terminamos Podemos hacer esto Y ya ir a la tertulia Como ven Sí, ya Tertuliemos Sí Ok, va Además es un top Entonces sí va para larguito Además de que pues el chisme Digo, ya no queremos Aturar a la gente Diciendo que ya no hay Tipos como tú Sí, ya Chavos El Last of Us De HBO Max ¿Le valió? Ah, no Digo, sí, sí, sí Ah, ya Es que como dijiste Que la tertulia era larga Y ya No, 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 no No, no, no No, no, no No, no Es mi show Hijo ¿Sabes qué quiero ver Más aparte de sus preciosas caritas? ¿Qué? Este año Quiero los cinco Los cinco juegos más esperados De todos los fenomenoides Este 2023 Lista muy apropiada Para el primero de febrero No, perdón Este La primera semana de febrero oficial Este Chicos ¿Cómo ven la alineación? Como dirían los de Level Up ¿Qué tal la alineación de este año? De este año Sí ¿Qué ven los juegos? Pues mira Yo lo que sí traía Yo sí quise meter ahí juegos Que ya llevo arrastrando varios años Y que este año Ya me quiero dignar a A jugarlos O sea, sí tengo cosas de este año Dos en general En realidad Pero mis otros tres juegos Son juegos que ya 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 De que ya Ya David A ver, va Empezamos con David entonces ¿Cuál es tu juego Más esperado para jugar este año? Bueno, mi juego más esperado Para el año y ya también Voy a estar odiosísimo, amigos Y perdón Perdón Saquemos Ya Sal no Dos tres Sí O sea, me emociona Pero pues realmente No es como si yo esperara Algo de ese juego Podríamos decir Se vio una nueva temporada De La leyenda de Seal Pero No ha acabado el primero No ha acabado el primero No ha acabado el primero Cuatro Pues no, te preocupes Si te pasas en el primero Pues estarás en el segundo No, y es que es esta cañón Porque para acabar el Para acabar la primera leyenda de Seal Sí son Mínimo unas 50 A 60 horitas ¿No? A la verdad no Está muy Está muy tardado eso Que lo espirroné O sea, Seal Todo lo que hiciste Para ti a lo mejor Son horas Y sí son horas Pues sí son horas Pero no, pero no No, no Va a ser como el 5% Pasó el tutorial En la leyenda de Seal Se pasó del tutorial Sí Ajá Lo del caballo Que ya no le hizo caso Digamos Sí, todo eso Al primer establo ¿No? Pasó el cerro de la silla Nuestro último Lo último que logramos Eso porque lo acabo de editar Fue que llegamos a Kakariko El último chiste De los videos Fue que Seal Agarró la estatua De la diosa Y puso una gallina Sí, es cierto Bueno, pues ya se acabó El capítulo Qué hermoso Puso una gallina Mira caballo Puso una gallina Y si Ya me acordé Qué tiempo Es buenísimo Sí, yo creo que Eso tiene que seguir ¿Qué te está pareciendo Lo poco que hemos visto De Breath of the Wild? De Tears of the Kingdom Tears of the Kingdom Lo que he comentado Cada vez que toco el tema Es que el lanzamiento Lo siento menos épico Que cuando era Breath of the Wild Principalmente porque Estamos viendo que es muy continuista O sea, no nos están dando Un giro a la fórmula O sea, todo es como De ahí donde quedaste Ahí vamos a seguir Entonces muchas dudas Ya están resueltas Al principio era como El Link porque ya no es verde Principalmente Y ya queríamos ver Cuál era la justificación de eso Y ahora ¿Link no es verde? Ahora ya no Ahora ya es griego Y pues ahora ya no me tiene Tan intrigado eso La historia obviamente sí Pero nada más es eso Como que fuera de eso Las mecánicas Cómo se va a ver el mundo Cómo va a ser muy similar Pues como que eso ya Le quita ese factor sorpresa Que yo Ojalá me cierren el hocico Pero Por ahora En cuanto a mecánicas Pues siento que tiene Muy poco que pulir Este Y tiene O sea Tiene muy complicado El hecho de que Se le recuerde Como se le recuerda A Breda ¿No? Como Como el Of the year Que yo también No sé Es que no sé Porque si es muy igual O sea Sería como algo Como lo que pasó Con God of War Ajá Justo Pero ya te premiamos Por el 1 Entonces a lo mejor Pasa lo mismo Con Ahorita que estoy jugando Ragnarok Este Yo no acordaba No me acordaba Está bonito Es Bueno Es Es igual Es lo mismo Ajá Ajá También es Plano secuencia Es Los mismos botones Más hasta Hay un chiste como de Oye ¿Qué pasó con toda la armadura Que teníamos? Ah Pues ya Se rompió Y yo Ajá Bueno me costó horas Conseguirla Los enanos Eso es de los enanos Y este Y Y tuve que ver Tuve que entrar a mi Al God of War 2018 Para ver Cómo había configurado Los botones Porque se me hace estúpido Esto de que pegues Con los gatillos Entonces lo cambié Por botones Pero no me acordaba Cómo lo había configurado Pero es Es muy igual Es muy muy similar El Claro Entonces como dice David Tears of the kingdom Si se ve igual Que Breath of the Wild Pues si va a ser Muy chido y todo Pero ¿Dónde está? Muy chido y todo O sea No que esté mal O sea En su momento Fue lo mismo Con Ocarina of Time Y Mayoras Mask Mucha gente Ama más a Mayoras Mask Que a Ocarina O sea Yo tengo la esperanza De que sea algo similar De que aquí la historia Sea el Pugolpaz Y también lo que nos han mostrado Es que vas a Como a islas Islas flotantes Entonces ahí hay un Modo de gameplay Que todavía no nos enseñan Cómo funciona Que todavía no nos dicen Qué pedo Y que tal vez Fue a cambiar La dinámica Del mundo abierto Ahí está la esperanza Y pero ya falta muy poco 95 días Aprox Porque es lunes Mira Y lo que no he visto Más bien Es como Dónde está La propaganda Dónde está La edición especial Cosas así Digo Ya deberíamos saber O sea También Estamos en fechas De que nos avienten En la cara Un Nintendo Direct Que regularmente Es en febrero Igual que las inscripciones Y a lo mejor Ahí se descosen Es que es justo O sea Yo creo que aquí La cosa es que Lo mismo que le pasó A lo que estaban mencionando A Doom Por ejemplo Cuando salió Doom y luego Doom Eternal Que es como Wow O sea Esto Cambiaron la fórmula Son revolucionarios Pero su secuela A pesar de que es una versión superior Que es lo mismo con God of War O sea Si los comparas Y God of War Ragnarok Es superior a God of War Pero ya no tienes el impacto De Güey Es que Cambió todo ¿No? Entonces Ahí yo creo que sí le va a afectar Y sobre esto del Direct La verdad Es que yo creo que tal vez En marzo Lo estaríamos viendo Por como un mesecito antes Este Aunque quién sabe Es que sí Se me hace muy poco tiempo Para las Este Preventas De ediciones especiales Y esas cosas Sí Bueno pero recordemos Como le hicieron con este Con Con este Con Xenoblade Que igual es como Todo su Direct Aquí Y es que sí va a haber O sea No puede ser posible De que Xenoblade O este Fire Emblem Si tengan su edición especial Y Tears of the Kingdom No No Entonces casi por Por efecto Es lo más normal Que obtenga su Pero que no hagan Que no hagan su mamada Que hicieron con Xenoblade Ese es un pedo Muy serio Quien sea Como lo ven Escuché Es un desmadre Ya sabemos De ese desmadre Mario Espero que no vuelvan A ser la misma mamada ¿Tú qué tal Mario? ¿Qué esperas jugar este año? Un juego Justamente estaba viendo Juegos que se van a estrenar Este año Los que me llaman la atención Está el Howard's Legacy Vamos por A la madre Sí Howard's Legacy Sí bueno Vamos por uno O sea Nada más y uno Y ahorita vamos Y vamos dando la vuelta Lo comentamos Para que no sea Bueno Eso que dijo él Howard's Legacy Howard's Legacy Digo Lo que he visto Es también Esta clásica Es lo que están teniendo Del mundo abierto ¿No? Es un mundo abierto Ajá Sí es un mundo abierto Es un mundo abierto online ¿No? Hasta donde entiendo No Sí en teoría sí ¿No? Ajá Porque según yo Te escoges tu casa Bueno no sé A lo mejor te mandan Pero Según yo Sí es online No tienes que hacer Un tera portal Wey Y ahí estás Esta tu party Para que en todo Se atrepan los pokémones De tu mundo Ya no me gustó Dice Sí Puedes ir en Abra cadabra A tus compañeros De la escuela Puedes matar A Bada quebrada Grande fauto Grande fauto En Howard's Wow Bueno güey Porque la neta Si te llevan a la policía Y te llevan A la prisión De las que van No Ojalá güey Alistado Sí imagínate Si tienes el poder De matar O sea ese hechizo De matar a alguien Obviamente Vas a querer matar A uno de los que ves Por ahí Ándale Pa A todos los de Slytherin No ma Yo me quedé con que Iba a ser una experiencia Inmersiva online Multiplayer Low yeah Habían dicho algo así De que iba a ser como un tipo Pues sí O sea algo así De poder jugar Con tus ingenieros en online Ajá Que íbamos a ver Como en Pokémon GO Que es Ay eres de Hufflepuff Ay que bonito Y cosas así Creo que no eh No Aquí no me sale Wow Cuando Pokémon Tiene más De Witcher Que Hogwarts Legacy Solo digo Sí eh Mira veamos No pues este Bajó de un 80 A 90 Que tenía ganas De jugarlo A un 30 20 De veras tanto Porque bueno En general Pues de que No sé Yo ya lo veía Como una historia Este En solitario Y para mí Me atrae más Que sea solitario Porque odio jugar Con el final Es que Es que solo piénsalo O sea Es que Yo Es que Esa es la cosa He jugado El de Enrique El multijugador Es muy diferente Estar tú muy feliz Jugando en Hogwarts A que llega un pendejo Por atrás Y te ha grabado ¿Qué daba? ¿Qué daba? ¿Qué daba? ¿Qué daba? ¿Qué daba? Y el primer año Te va guiando Te alabro así De Ah huevo Qué cagador Es difícil Balancar ese tipo de cosas O sea Siento que va a ser Muy difícil Balancar ese tipo de cosas Pero quién sabe Pero con tus amigos O sea Hacer una party Con tus amigos Y jugar Estaría chido Ocupar esos hechizos También quiero ver Los reviews Que él le da Ahorita ya hay Muchos canales Que ya tienen Como el primer Acercamiento al juego Se ve bonito Está chido La parte donde Te puedes trepar En la escoba Y te puedes Literal volar Ahí por todo Alrededor del castillo Y te ves Todo O sea Sí Es una evolución Muy en esteroides De aquellos tiempos Del Cuidado ahí Hermión Fíjate que a mí Lo irónico Es que el juego Como que me gusta En concepto Pero a mí El ámbago De Harry Potter Como que su mundo No se me hace Muy interesante Para un juego Pero quiero que me calle En la boca Quiero ver Qué tal está Porque no sé Como que a mí Me da hueva Los combates En Harry Potter Güey La verdad Sí me da un chico De hueva Cuando los veo Me estando Así Ah güey No me ves Jode Pero no Me gustaría Flores Conejos Sí Porque Porque es magia ¿No? Trasamos de colores Güey O sea Yo sé que En la película En una parte Pinche Dumbledore Saca un pinche Dragón de fuego Así bien vergas Yo ¿Por qué no la gente Hace eso más seguido? O sea Porque chingados Simple es como Porque este es un truco Que solo se puede hacer Una vez Javi Porque hacer estos efectos Cuesta mucho dinero Cuesta mucho dinero Es que no Te das cuenta Como de Animales fantásticos A Harry Potter Envejeció muy cañón Fue por andar Haciendo esos hechizos Por hacer Haciendo Por haciendo Esas mamadas A Voldemort Sí Ándale Sí Ah no No es a Voldemort Grindelwald Ah ese güey A una A una Literación malvada Del universo A no Johnny Depp A no Johnny Depp A no Johnny Depp Sea Su Top Su siguiente En el top No es un top En orden O sea Lo estamos soltando Sí 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 Lo estamos soltando No de importancia El que se me viene a la mente Ahorita es Resident Evil 4 Que ya lo había encantado O sea dije Sí lo espero Porque yo lo jugué En el ¿Cómo? El 24 de marzo Ah pues ya bastante cerca O sea porque yo lo jugué En Playstation 2 A mí me prestaban un Playstation 2 Y lo estaba jugando No lo terminé todo Y de ahí siempre es como Lo voy a acabar Lo voy a acabar Pero nunca he tenido Como una Una consola Donde lo tenga O sea apenas Creo que en Playstation 3 Cuando pusieron La versión HD Estaba medio jugando Pero llegué al mismo punto Porque pues Resident Evil 5 Me consumió más Y el Resident Evil 6 Entonces como que Siempre he querido jugar El 4 Bien Y creo que sería Como la La oportunidad La oportunidad perfecta Para jugarlo Pues en No sé si ¿Cómo decirlo? En su máximo esplendor Sí Porque en su tiempo El 4 fue muy chido Pero pues ahorita En teoría Mejorado ¿No? Con nuevas cosas Más No sé O sea Mejor Como Como Que no se avienten Un Ajá Que no se avienten Un Resident 3 Sí Porque Resident Evil 3 Sí Es que sí Lo que tiene el 4 Es que sí es un poco Llega un punto en el que ya dices Güey ya Ya te alargaste demasiado Si se lo quitan Igual va a estar mal Yo digo que deben de dejarlo así De largo Lo que dijo ella Ajá Yo creo que aprendieron Yo creo que aprendieron Con el Resident Evil 3 O sea Espero Espero Que creo que aprendieron Y dijeron Güey Dales lo que ellos quieren O sea Que es lo mismo Dáselos Dales el pinche juego Dales el juego Con el que se enamoraron Y no quitarles la parte De la campana Ajá O sea No quieras inventar Lo negro No quieras irte por otro lado Güey O sea Dales lo que Dales el pinche juego Bonito Y ya Yo en su momento Lo que lo sabe ¿Cómo sabe que este es un juego chido? Porque le he pedido un chido de promoción Ajá Que a mí me gustó el 3 Así que bueno A mí no Todavía no me falla Capcom Para mí el 3 O sea Está cortito Pero Está chido Es que sí Está divertido Lo que dijo ella también Ahora Que yo había pagado Poner 400 pesos En vez de los 800 que pagué Sí Pero está chido Amigos Cúmprenlos ahorita Que están baratitos Sí Es que es el punto O sea Yo creo que Es que salió muy caro Yo lo pagué full price O sea Yo lo pagué full price Y creo que me arrepiento De haberlo hecho Porque si hubiera costado menos Sí Creo que no tendría ningún O sea Sería como Ok Costó menos Tiene menos contenido Está bien Pero el punto es que Te lo vendieron así Pinche juego Así de 1300 pesos Y es como No sé No vale ese dinero O sea Dame menos precio Yo creo que sí O sea Más barato Yo creo que Sí hubiera estado chido Yo lo jugué en su momento En Wii Y creo que es de las versiones Más chidas Porque ya también es HB Y tiene la cosa esta De apuntar Digo a lo mejor No tanto Porque es como jugarlo Con el control de la tele Pero estaba padre Eso de que el shooter También es como De apuntar así Que terminó volviéndose Más o menos Una Una este Pues mi modo de De shooter Ahora con el Splatoon ¿Cuándo fue La última vez que jugaron Resident Evil 4? Para mí Yo creo que fue En Gamecube o Wii No estoy muy seguro Yo en Wii Creo que Wii Creo que también me lo prestaron Para Wii No estoy seguro O si fue para Gamecube También no lo ha jugado También no lo ha jugado Va a ser una experiencia nueva Yo en Play 3 En Play 3 El No Remei Fue la HD La versión HD O sea Aunque Aunque Han habido muchas versiones De Resident Evil 4 Desde que salió Hace años Nosotros Por lo menos No hemos jugado Todas las versiones Y nosotros Va a ser como De nuevo Revivir una experiencia Que vivimos Hace mucho tiempo Entonces Eso está chido Los dos acercamientos Están padres Como alguien Alguien que vuelve Al juego Con ese lavado De cara Y la gente Alguien 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 Para un juego Tan trascendental Como fue Resident Evil 4 Sí Sí Claramente O sea Sí Pero fue lo que cambió La Sí Exacto Cambió la fórmula Y de paso Y este Ahí tuvo un hijo Un hijo Aparte que se llamó Devil May Cry ¿No? Sí Exacto Sí Exacto Exacto O sea Que de ahí nació Dante O sea De la idea que no se hizo De De la idea que no se hizo De Resident Evil 4 No Resident Evil Es como ya Bájale huevos Por paz Javi Bueno Pues yo creo que para empezar Vamos por Una fuerte zona ahí Yo estoy muy emocionado Por probar Street Fighter 6 Ya sale este Yo ya ando Yo ya ando En el procedimiento Ya empecé a darle A Street Fighter El original Y el 2 Fracasando épicamente Y fallando épicamente Igual voy a apestar Porque la verdad No soy muy bueno Como buen jugador de Smash Yo solo sé hacer combos Con dos botones Entonces para mí Más de dos Pero la neta Es de que Se ve bueno Probé Probé el demo Y me gustó Lo que ahí había Obviamente Para que yo disfrute El género Necesito todavía Estar mucho más metido Pero lo que se veía De momento Sobre todo La creación de personajes Está Se ve bastante divertido Sí Ahora Salida Salida Junio 2 Junio 2 Junio 2 Ya tiene fecha Ya está firmada Sí Y visualmente se ve Pero para Xbox Solo va a ser series X y PS Y creo que si no Le va a exigir Bueno Quién sabe Si Si Se ve Se ve La y 4 Quién sabe La y 4 también Si aguanta God of War Ragnarok También por eso No me he animado A comprar ya Bueno Ahorita Ya nos dirás Si si Jala chido O no Para ver si lo compró Sí Yo la verdad No sé si es en este juego Porque agregaron Como un par de cosas Interesantes No sé si es en este O en Tekken Que ese es otro Que luego ya Le voy a dar su Spotlight luego Pero creo que Entre las Se supone que Una de las cosas Es que tienes gente Tienes unos comentaristas Que están dando comentario Al juego Pero le están Haciendo un tiempo real Están reaccionando Lo que tú estás haciendo No es como que no me dicen Oh wow Sino que están mencionando Los combos que haces Como para verte La experiencia de torneo Se ve cagado Pero no sé si eso Le exija mucho al Play 4 Se ve bueno Y hay un par de personajes Que me gustaron Hay uno que hace Como el puño El puño ebrio Se ve bastante cool Ese es el primero De los juegos Que quiero probar este año Street Fighter 6 También este Si está interesante Porque también va a ser Como una incursión Curiosa de Street Fighter Con los casuales Sí Porque tiene un modo De juego El clásico Comandos de De siempre Botonazos Palakita Y demás Y además Tiene una Un mame Tipo smash Que es como De abajo Ve arriba Ve al lado Ve como más De reflejos Tiene su lado Técnico O sea Yo que Sí lo probé Lo padre Es de que Te hace sentir Muy pro Con poquita Curva De De aprendizaje Este Y creo que Se puede masterizar A tal grado En que sí puede haber Un enfrentamiento Muy balanceado Entre los classic Contra estos Híbridos Híbridos Nuevos Engendrados Del smash Y pues eso O sea También ya depende De qué Rama quieres agarrar Porque también No es tanto Como que nada más Arriba Y Triggeras Ataques Sino que Como que cambia La manera De ver el juego Como que Tienes que estar Más pendiente Pues sí De tus reflejos Del timing O sea Como pensando Qué vas a hacer Después Mientras que En el juego En el tipo De pelea clásico Pues tienes que estar Conectando los combos Y siempre tu mano Está en acción Acá hay momentos Donde vas a estar Muerto Mientras Termina la animación Y ya tienes que estar Preparando lo que viene No sé Todavía falta mucho Que Explorar ahí Pero veo Lo veo Lo sentí Lo sentí padre Porque si me hizo sentir Muy pro Yo no se pasé Ya probaste La beta entonces Sí, sí, sí Y este Sí, probamos la beta De hecho Y pues sí Estuvo chido También tiene Un lobby con arcades Está bonito Está Melancórico A ti te llamó La atención David Sí, pues a mí Siempre me han gustado Pero siempre los he visto De lejitos Ey Así como que Si alguien los tiene En casa Ah, sí Es Street Fighter Güey Ah, chido Pero fíjate Que eso es lo que me gusta Porque Yo creo que fue De las grandes cosas Que hizo Smash En general Es este aspecto De que puede haber Alguien que le entre bien Cabrón al juego Alguien que sea Completamente nuevo Y en el Con el Cero adecuado Todos se pueden divertir ¿Sabes? O sea, en el plan De que Si ponemos objetos Y que sea de tiempo Y todo esto Por ejemplo Yo la otra vez Estuve jugando con mis amigos Que ellos no juegan mucho Smash Nosotros No, unos amigos De la universidad Y pues nos pasamos Toda la noche jugando Smash Y estuvo divertido Porque a pesar de que Yo me intenció Bien cabrón en el juego Pues la verdad Pues luego puedes hacer Esas cosas De que Puedes poner a todos Contra ti Este O O O Los objetos Simplemente Por el hecho De que son cuatro Y no es uno contra uno Pues el juego Es más aleatorio Entonces El hecho de poder Me gustaría ver Si logra hacer Este balance De manera correcta Street Fighter Para que Por ejemplo Mario como dice Que le gusta verlo De lejos Así O sea Un día que digamos Ah Oye pues vamos A lo lejos Así Como Como Juan O no sé O sea Ir a Con Eric Que es muy bueno Con Street Fighter Y tiene una partida Donde Ahora sí Ya le puedo decir Te parto tu madre En el otro modo Y tú En el clásico Ajá Exacto O sea Me gustaría que Se logre bien Yo en el modo De asistencia O tú en el modo No Y se puede Y eso estaría muy cool O sea El problema es de que Si no se logra bien La comunidad Que es la Que mantiene vivo Esos juegos Que es la que manda Y lo desprecian Imagínate Un mundo Donde todos Empiezan a decir No Bueno Que eso va a pasar Los primeros días Van así todos Street Fighter 5 es el bueno Y ya que pasan Unos meses Las animaciones Están chidas Este Los personajes Ahorita Pues también Se ven interesantes Se ve bueno Trae torta Bajo el brazo Yo digo Pues bueno David Ahora dinos tú Este Pues me estabas Cambiando la jugada A que si sean juegos De este año Pues que ya me va a ver Bien menso Hablando de cosas Que no son del año No pasa nada Y tú Dinos ¿Qué quieres jugar? Yo iba a decir Los juegos Como viejitos Que tengo ahí Pero atorados Si 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 Bueno mira Voy a cambiar uno Que todavía puedo aguantar Porque este Ahorita estoy jugando Bayonetta 3 Y este El jueguito Trae un mini demo Que no te avisa Que es un demo De algo Es nada más un libro Así que Un libro ¿Quieres jugarlo? Te va a tomar un rato ¿Quieres seguir jugando Tu juego normal? ¿O quieres esta cosa Que tengo aquí Para ti? La agarras Y dices a ver Y es un libro Lo abres Te metes Y pues ya como vimos El trailer Del nuevo juego De De Bayonetta La serie de Bayonetta Que es como También un cambio De fórmula Este Lo juegas un ratito Está en el Bayonetta 3 Lo puedes probar Más o menos De que va No se que Y dije Ala Esto Esto tiene Carnita Entonces pues ese También ya Entrarle Y también que es Un buen juego Como para quien no sepa Nada de la saga Le puede entrar Desde ahí Porque a pesar De que es Además de que es Una historia Como de origen Pues te cambia Completamente El estilo de juego Entonces yo creo Que te va a llevar De la manita En cuanto a El universo Brujil Uf Ok Se ve bueno Ok Lo dijiste Justo en el stream Quien no sabe Vaya Twitch Los lunes En la noche Ahí está David En la monada Justamente en su podcast Con En su En su Stream podcast Con Dr. Bike Y Javi Están hablando De que A Vi La novia De Que justamente No estaba emocionada Del nuevo Bayonetta De Regens Hasta ese día Hasta este demo Que estaba Justamente Lo acaba de terminar Y por eso Ya lo pude jugar Yo También juegazo El Bayonetta 3 No manches Yo ya al principio Mi review fue Pues es lo mismo De los otros Hack and Slash Nada más te ponen Otras armas No sé qué Pero vas avanzando Y te la boca La misma Tus nalgas O sea Si va a tener Como experiencia O sea Está chido Y es que hay un montón De cosas que A los amantes De los Kaijus De los japonés De los tentacos Y las chicas De Power Rangers Es como de Tienen que jugarlo O sea Hay un momento En donde destruye ciudades Así en un animalote No está Qué cabrón Como el babo Creo que lo voy a tener Hay que agregar No si Eso sí jueguen Sí jueguen Yo tengo el 1 No lo he jugado Pero lo tengo el 1 Están rápidos O sea Es que tienes Dos formas de jugarlo O te avientas Una partida De 15 horitas 12 horas Con la historia Y ya con eso Te vas al siguiente 12 horitas Y ya lo acabaste Y ahorita Lo que me está pasando Con el 3 Es de que Tiene muchos Este Retos Como de Como Con Sonic Como de Saca la Mejor calificación El mejor combo Este Y te vamos a dar Más cosas Te vamos a recomendar Con trajecitos Con fotitos De más monstruos Y no sé qué Y no manches O sea que cada nivel Tiene este Tienes que encontrar Tres animalitos Y dices Quiero hacer eso Ahorita por ejemplo Estoy en esa encrucijada Encontrar animalitos Si platino Bayonet 3 O no Pero está muy divertido Si ya te estaba Estando lo vas a hacer Este Si sabes que Mi único problema Tengo el 1 Pero el 2 Creo que está un poco Caro todavía Sigue caro Para Switch Encontrando en Windows El de Xbox Es barato Porque incluso Hay una edición Que de los 10 años Que viene con Vanquish Y creo que está Como en 500 pesos O sea el 1 Junto con ese juego Es así Como empaquetadito Bueno Y los dos juegos Son muy buenos Pero para los Xboxistas Xbox en su momento Cuando Gold Era algo Cuando tener Gold Significaba algo Nos dio Nos dio Bayoneta gratis Ahí lo tengo Gratis Pero si El 2 Sigue siendo Precio Nintendo Si Es lo único Que todavía Estoy luchando Por piratear Digo por 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 Esperando Nuevo Bayoneta Nuevo Bayoneta Ok Bueno ya dije uno Que va a salir este año Ahora vamos a decir uno De los que tengo En mi Back Backlog Ok Final Fantasy 7 Amigos Por fin este año Este año Se me hace Después de Dos años En esta locura Llamada Final Fantasy Estuve jugándolos Cronológicamente Aunque no tienen Nada que ver Por fin Voy con la franquicia Porque no solo es un juego Es una franquicia Esto está todo enfermo Porque si Exacto No le vas a entrar a un juego Le vas a entrar al universo 7 ¿No? Al universo 7 Ahorita estoy con El de Dragon Ball Andale Ah si es cierto Si es cierto Con el Con uno que salió Para celulares El Final Fantasy 7 A Pocket No era Pocket Era como Este Babies Porque Porque con El celular Es la precuela Es la primera Es lo primero Que saben Cuando No ha salido nada Ese juego solo salió en Japón Para celulares Para tu Nokia Este Y ya se canceló Y de hecho va a salir Para el nuevo Final Fantasy Este Core O algo así Que van a hacer Donde van a poner Todos los Juegos Viejitos De Final Fantasy 7 Para tu celular Es una locura ¿De manera Original? ¿Eh? O sea De manera oficial O sea El original O sea Los juegos originales De manera oficial Esto lo estuvieron Anunciando el año pasado Déjenme les doy Rápido La El dato duro El dato duro El primer juego Cronológicamente Se llama Before Crisis Salió en el 2004 Solamente en Japón Para celulares Nokia Se ve bien culero Ok Y van a sacar Este juego Lo van a sacar Este En un recopilado Con muchos Con toda la franquicia De Final Fantasy 7 En algo llamado Final Fantasy 7 Ever Crisis Ok Esto lo anunciaron Desde el año pasado Para celulares Va a ser gratis Todos estos juegos Los vas a poder jugar Gratis Obviamente Avísanos Avísanos Tú que ya te estás metiendo A ese universo Avísanos de esas cosas Para echarle un ojo Porque también Averiguar Cómo están Enlazados Y por dónde empezar Y cuántos hay Yo tengo ganas De jugar el 7 Que salió para Play 4 Y el 7 clásico Pero es como Está muy sencillo Por suerte Wikipedia te hace Un favorzote Porque si te los pone En tu grupo Analógicamente Te dice ¿Cómo funciona La historia De Final Fantasy 7 Con toda la película Y el ojo O sea Proactivamente Si te los quieres Aventar todos No le digo David No todos No sé ¿Qué es eso? O sea Saber que O sea Tú ya O sea Saber que Ya tenemos Alguien que lo está Haciendo Me da a mí La seguridad De decirle Oye Tú me conoces Mírame a los ojos Y dime Es algo que tengo Que hacer Y ya Mario Depende Depende de Mario Si quiere verme Hacer eso O le decís No sabes Que no es para ti Y le voy a A ver Mira Ahorita Before Crisis Va a salir En este recompilado Que les digo Va a salir Para celulares También Pero va a ser En el 2023 Se supone Que iba a salir En el 2022 Se retrasó la salida Va a salir este año Ahora sí Este juego Que les digo De celular Es el único Que me llama Mucho la atención Yo lo estoy jugando Pirata Porque no hay otra Forma de jugarlo En esta vida No existe Murió en el celular Y solo salió en Japón Entonces Los juegos ¿Eh? En el remake En el remake Como el hombre que eres Pero es que es esperar Hasta casi Finales del año Porque Si verdad No es como que tuvieras Más juegos que jugar De ese universo Tienes toda la razón No porque quiero ver La historia Tornógicamente Ok Porque aquí Cloud y Zephyr Como Mega Man y Zero Eran amigos Eran amigos Pero ya no son amigos Bro Ah chingado Como de que no Si eran Siguen siendo Hasta el Mega Man Zero No Ahí esas cosas Se pueden turbiar Luego salió El que acaba de salir Es Crisis Core Que es el nuevo juego De Final Fantasy 7 Que tal vez han escuchado Está para Xbox Playstation Ese lo voy a Lo pienso jugar En los siguientes meses Pero ahí está Después de ese Por fin viene El Final Fantasy 7 Remake El clásico El que muchas personas Han dicho Este es mi juego Favorito de la vida Porque no quiero jugar El remake Porque el remake No tiene un final Y la segunda parte Tarda en salir Y va a haber Una tercera parte Seguramente Y lo van a vender Todo bondoleado En algún punto Seguramente Entonces ahorita Prefiero Voy a jugar El clásico El que salió En el En el 2000 No Noventa y ocho Noventa y ocho Noventa y ocho Según yo fue el año El mejor año De los videojuegos No 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 Y ese Esa es la única razón Por la que me siento A esta estupidez De Final Fantasy Para poder jugar Final Fantasy 7 Para poder decir Bueno me los eché todo Puedo criticar Final Fantasy 7 Después de haber jugado Todas las chingadras Que jugué Y por fin este año Se me va a hacer Entonces estoy muy muy feliz Este año Es el bueno Para Final Fantasy Ok Y para todos los fans De Final Fantasy Listo Si Perfecto Ajá Entonces que Vas tú Ah voy yo Ah voy Si ya si me llamo No lo gastes Si ya si me llamo Mucho gusto Pues mira Este Yo Bueno También uno que ya dijeron Que dijo Javi Fue Starfield O sea Me llama la atención Ok Porque se ve O sea se ve interesante O sea se ve que Como Esa palabra que tiene Javi De moda Que es Se ve inmersivo O sea se ve Se ve interesante O sea me llamó la atención En el momento que lo vi El concepto de estar ahí En el espacio Se ve muy chido O sea Como que Me recuerda un poquito A este juego ¿Cómo se llama? El que nos gustó El que nos No No Bueno es que Parecía Nomad Sky Este En donde sale Este wey De The Walking Dead ¿No se llama? ¿De Death Stranding? Ah Death Stranding Si me recordó un poquito A ese juego Pero en el espacio Entonces Sí me hizo interesante O sea se me hace Se me hace curioso O sea no O sea no No sé si Sería como Ah huevo Voy por el día uno ¿No? Pero la ventaja Es que va a estar Eh no lo sé No sé realmente De qué ¿Por qué es Death Stranding? Ah no ¿Qué es Death Stranding? ¿Qué es Death Stranding? Para Xbox ¿Y si sale en Play? No No Pero a lo mejor En Game Pass Sí Acuérdate que el año pasado Que estuvimos viendo el evento Todo salía para Game Pass Día uno Sí Es que ese es el punto O sea como Mira Va a salir para Game Pass Voy a tal vez Voy a darme el chance de O sea no sé si mi computadora Lo voy a aguantar Eso sí Pero pues a ver qué tal O sea Y la ahorita Te va a ver yo también Así ¿Qué onda? Por favor No lo sé Ahí no Espérate Me está apriendo mucho Hace al cámbate Por favor Entonces Starfield Se me hace interesante O sea sí estaría padre Como que explorar ese mundo Pero Sí es como Compras O sea La mayor motivación Es que va a ser en Game Pass O sea te compras unos Dos mesesitos Tres de Game Pass Te lo terminas Y listo O sea no es un juego Vivir de Microsoft Está así Hazlo por él Exacto Porque no es algo Como que quisiera tener ahí Su cajita Y todo Siento que ya Sí Pues no Es una experiencia Que quiero tener Y ya O sea es como Quiero darme ese juego Game Pass Dámelo Tres mesesitos Lo termino Pero Starfield Sí Eso es Eso es lo que espero A ver qué tal Espero que No salga como Cyberpunk O alguna tontería Así que La cosa es que Bethesda O No Man's Sky Es que El problema El último juego fuerte Bueno High Rush Que es el juego Que ahorita salió Que está muy bien Rateado Es una joyita Ese es de Bethesda También Entonces Bethesda como que A veces le echa muchas ganas Por como Skyrim Pero también hay que recordar Que lo más probable es que El juego salga con bugs Al principio Porque Bethesda Ellos como que Lo van puliendo Con el tiempo Pero Yo creo que este juego Tiene la suficiente Dedicación Tiempo y dinero E interés De los altos mandos De que salga muy bien Como para tener Un gran producto Me preocupa un poco La ambición Porque cuando vi Que de pronto dicen Ah sí Puedes este Tomar una nave Y estacionarte En cualquier punto Del planeta Cada planeta va a ser Diferente Ajá Sí Me preocupa Es como No Man's Sky Lo intentó Y no lo hizo tan bien Pero Pasar cuatro años Para que ya lo tuvieran Chido Entonces Exacto Pero igual con eso Podemos decir Que no son los primeros Y que ellos seguramente Aprendieron de los errores Que hubieron En No Man's Sky Entonces La verdad es que Yo estoy muy emocionado Tal vez no lo pueda probar Día uno Porque no tengo una PC Con esas capacidades Este año No tengo No tengo planeado Este Ni actualizar mi PC Ni comprarme un Series S Entonces Estaría bueno Yo creo que lo veré de lejos ¿Qué es lo mínimo Que necesita tu compu Para correr este juego? A ver Estar bien cabrón No lo sé No creo que lo sé Pero habría que checar Aunque se cargue el Javi No lo levanta Yo ya estaba sufriendo Con Back 4 Blood Wey Con El Javi no lo levanta Dice Con este El Soviet Jump Force Soviet Jump Force Con ese Este tal vez sí Wey Ah no mames Que a Javi también le dolía Ese Y una vez dije No más que pedo Wey Todavía no hay No hay un análisis De cuánto necesito O sea Yo creo que La prueba sería Lo voy a intentar jugar yo En una 980 A ver si levanta Una 980 Una GTX 7 años La 1650 La no sé que sea 1650 1650 Ajá La 1650 Es muy parecida A una 980 Ya se veía raro El Back 4 Blood A la hora de mover la cámara De esas veces Que se ve como una raya en medio Cuando cambia hacer fotogramas Se veía eso Exacto sí Tal vez Tal vez Con una resolución baja Tal vez O sea No No Full HD Tal vez Tal vez un 720 En una ventanita Así al lado De tu reproductor De Spotify Exacto sí Yo la verdad Creo que ese juego Hasta la serie SS Le va a costar trabajo Correrlo Siento que ese juego Va a correr Eso es la ventaja De la desventaja Sí porque Como tienen que hacer Que calce En la serie SS Pues si tiene Tiene que haber Si tiene que haber Algún aspecto Donde tú puedas correrlo En tu comput Pero pues sí O sea Si quieres disfrutarlo En su marzo de un esplendor No cabe duda Que tienes que tener Una computadora mamalona O sea Una computadora O un Series X Pues sí Realmente pues sí Un Series X O sea realmente Un Series X O una computadora mamalona Creo que sería La forma más fácil De disfrutar De ese juego Así Como dicen Como dice Como estaba de moda Esa parte donde Así lo pensé Yo wey Diría que comprarlo así Porque ¿Quién nos dijo? Creo que de Fido Kojima ¿No? ¿Quién nos dijo? Creo que también De Las O's O algo así No me acuerdo Quién dijo Que la consola Era como que Lo que no dejaba Que se explotaran En su Ajá O sea si el juego Se ve culero En la consola Es culpa de la consola Mi idea era Era mayor Pero Me limitaba la consola Entonces Pues supongo que Como lo visualizaron Es como A los requerimientos A tope de gama De la computadora Y pues el Series X Esa sería La forma más inmersiva De disfrutar Sí Deberíamos ver Como jala Pero pues esperemos Yo la neta Yo creo que Espero que sea Un buen lanzamiento Porque Los fans de Microsoft Se merecen El juego Se merecen un excelente juego Y creo que este va a ser De hecho Nada más porque está Bredo Pero tal vez Bredo Como ya dijimos Le puede pasar a un Ragnarok Pero creo que Por lo menos sabemos Que Starfield Ahorita Como se plantea Es un Es un muy probable Game of the Year Podría ser que Sea así O sea podría ser que Game of the Year Starfield Por así como Así como Este Elden Ring Así a aplicar esa O sea Starfield El juego de Jeer Pero este Todo lo demás Se lo lleva Este Zelda ¿No? Podría Podría ser así Habría que ver Pero digo Primero vamos a ir checando Y luego ya vamos Con nuestras predicciones Si puede que sea una Puede que sea una porquería Como Atem Que también Es que puede ser O esa 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 Va a estar bien chingón Y vas a volar Y así Era Sí, sí, sí Iba a decir que era el equipo De Halo Pero no Esos son los de Destiny No, ese es Bungie Que ya fue comprado por Sony Sí, no mames Bueno chavos Yo ahorita De juego Que yo también espero Para este año Vamos a ver O sea Aprovechando el tema de Mario Final Fantasy 16 Sale este año Él dijo Yo no voy a ver atrás Yo al futuro Sí, eh Como el único aquí Que puede jugarlo Bueno, que chingados ¿No? Me ha valido verga Todo eso Por mucho tiempo Pero estaría chingón Probar Un Final Fantasy Nunca he jugado Un Final Fantasy Ya salió Dead Space Y no nos has invitado A jugarlo Por cierto Dead Space Ese lo tengo Entre los juegos Que ya salieron Y que tengo muchas ganas Deberías dártelo O sea Tú que tienes la oportunidad De dártelo Está chido, eh Especialmente Porque he visto Los reviews Y yo creí que iba a ser Al revés La neta Yo creí que iba a ser Al revés Pero muchos reviews Space Es lo que Calisto Protocol No pudo ser Porque Calisto Lo criticaron Bien pinche fuerte ¿Tiene bugs? Tiene muchos impedos Salió muy mal Y el único lugar Donde se puede jugar bien Es en Playstation Porque Playstation Metió a desarrolladores Dijeron No, haz que corra chingón En el Play Y ya O sea Ahí sí O sea Los demás no O sea Fue como Pues así salió Y salió con bug O sea Donde se juega chido Es en Play Porque Pero Y que no está tan divertido También Que sí Se siente muy Dead Space Wannabe Sí La historia ¿No? Nada es alvable Pues no La verdad es que No lo he preocupado Para checarlo Pero por ejemplo Hay una chica Que le gustan Muchos sus reviews Luego Ahorita hablo Luego de Final Fantasy Vamos a hablar De Dead Space Que también estaba En mi lista Ok Este Estuve viendo Un review De una chava Este Que ya Es muy Ella la empezó a seguir Porque tenía Un review muy bueno De Cyberpunk Vamos a hablar De Dead Space Pero primero Vamos a hablar De Calisto Protagon Yo estoy Hablando del remake De Dead Space Remake Que justo a esta chava Yo la empecé a seguir Porque Por un review Que ella hizo De Cyberpunk Pero ya después Vi que como que Su deal era Juegos de Survival Horror Resident Evil Todo esto Y lo que Lo que he visto Que ella platica Del juego Es que es Es buenísimo O sea como que Todo lo que Todo lo bueno Que hicieron Los otros Dead Space En cuanto a gameplay Lo aplican Muy bien acá Que los modificaciones Expanden Porque por ejemplo Yo lo que sé Es de que Dentro de la nave No Que aparentemente Eso no pasaba En el original Pero si te puedes Como regresar O sea Básicamente la nave Tú puedes explorarla De ida De regreso Ya no son como Estos niveles En los que sigues Avanzando de manera lineal Las modificaciones Le agregan al terror O sea El tipo de cositas De calidad de vida Que le agregaron Ahorita hay como Una mecánica Por ejemplo No sé si estaba Eso en el 1 Insisto Pero es lo que Bien su review Que por ejemplo Hay veces que Puedes como Cambiar los cables No sé Por así decirlo Para que O O esté iluminado O Que puedan salir Como más monstruos O algo de la gravedad Ahí no estoy muy seguro Pero como que Tú puedes escoger Que ciertos niveles Tengan esa dificultad Ambas son difíciles Pero es como ¿Qué prefieres? ¿Echarte esta sección A oscuras? O Que en esta sección O sea Digamos que en una sección Puedes echártela A toda oscura O puedes encender la luz Pero a cambio Van a salir más monstruos De esas madres O sea Como un pedo así O sea Como que Te tienes miedo A la oscuridad Está cabrón Porque son como Estas opciones Que digo Ok esto Como que le amplía Un poquito Y que hay ciertas cosas Que puedes abrir La neta El juego Se ve muy muy bueno Y como La neta Yo creo que lo único Que he jugado A Dead Space Fue el demo del 3 Que estaba en En Xbox 360 Que lo jugué Fue un demo Güey Ahí O sea La neta El pincho Nunca lo toqué bien Pero me gustó Lo que había jugado Entonces creo que Este es un juego Que Que tiene Que se ve Que va a estar bueno Pero me va a dar Mucho miedo Entonces quiero jugarlo Con alguien Oye Y O sea La historia es La misma Es la misma Es la misma Al gameplay No es un copy paste Pues No es un copy paste O sea La historia es la misma Pero lo que hicieron Es tanto Las mejoras de vida Que metieron En Dead Space 2 Y el 3 Por ejemplo Las implementaron En el 1 Para que se sienta Más dinámico ¿Cómo se llama El protagonista? Isaac Clark Para que Isaac Se sienta Porque de hecho Creo que también dijo Que mejoraron mucho Los niveles Que son cero gravedad Que sales ahí afuera Y todo eso Podría ser Dice que se vea Bastante bien Que en otros juegos Que eso es lo bueno Porque ella dice Que Del 2 al 3 Como que ella siente Que Que el juego No es tan Creo que es general Como que del 2 al 3 No son tan buenos Como el 1 El 2 está increíble Cabrón Yo creo que es el 3 El que sí le Es malo Pero Por cosas Es malísimo No, no, no Está bueno Pero lo comparas Con el 1 y el 2 Sí, exacto Como que los primeros Son las obras maestras Entonces bueno El punto es de que Yo creo que esta es igual Una buena oportunidad Y ya aprovechando Que ya sabemos Que entre las dos opciones Que salieron al mismo tiempo Que era de Calisto Protocol Y de Dead Space El bueno es el Dead Space Entonces Que ganas de salir Al mismo tiempo ¿No? Es que es ganas de chingarse Güey Fue su Bichos y Anz Fue su Bichos y Anz Güey De no Son del mismo juego Así con la misma temática Pinocho del Toro Y Pinocho de Disney Ajá Justo Pinocho del Toro Y Pinocho de Disney Ahí está Es lo mismo Primero sale Pinocho De Disney Y apesta Y luego toro Y dices Sí Pero es ganas de capitalizar Güey Es ganas de capitalizar Sí Pero Dead Space Joyita Todas deberían poder Este Jugarlo O sea Sí Y sobre todo En un apartado visual Si uno O sea Primero dices No cambia nada Pero no manches O sea Si ves El gameplay del uno Y después del gameplay De este remake Dices Ajá Sí se ve O sea Poderoso Ajá Lo mismo Pero sí se ve muy bonito Todo Amigos Manténganse alerta Porque va a venir Gameplay De Javi Jugando De Contigo Gritando Solo Fuera de mamada Solo con ustedes Porque la neta Entre que A mí me estresa Luego no saber Porque estuve jugando Resident Evil 1 Me estresa Cuando no sé A dónde chingados ir Y sé que Sé que ese es el gameplay Sé que ese es el atractivo No me gusta Este Pero sí David Bueno sigamos Para que Esto sea más bien Ay no No debías Esté chupando Fatos No 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 Pero se me existe En la siguiente ronda Este es el Mario De la película De la película Es el actor Por ahí se dice Así como un rumor De cuál va a ser Los anuncios De Nintendo Es que va a haber Un juego El juego Inspirado en la película Con la cara De Chris Pratt Esa cara De Chris Pratt De Mario Y va a ser Un shooter La verdad No la veo un tanto Pero sí me dio Ahí está Quiero que pongan A Chris Pratt Gordo al lado De ese Mario Y van a decir Si un poquito Se le da al aire El siguiente juego De Nintendo Va a ser Justamente como dices Super Mario The Movie The Game Y ahora Van a cambiar A Charles The Movie De Chris Pratt Wow Bowser Here we go Pues mira Mientras este Jack Black Siga siendo Bowser No hay problema Sí Ok David Horizon 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 ¿El que va a salir? No, sí No, no, no No, es que está Es que ya está Ajá Dicen que es un gran fuerza Dicen que es un gran fuerza Ok Pero o sea Se refiere a No, no, no Por ejemplo Yo también quiero entrar En Horizon ¿Qué coche? ¿Cuál es tu coche favorito, güey? Horizon Forbidden West Babo Ah Guay O sea No es un juego que salió Sino es un juego Que salió Y que se quiza este año Sí, así como Mario Con el Final 7 O sea Ya salió Pero este Año Siento que ya Sí, porque también va a salir Este Praviar También va a salir algo de No, mal Eso Pero pinche bien Cuesta más que el Play 5 Qué poca Sí, no Ese no O sea Voy a vivir sin esa Sin esa gran experiencia Yo sí, güey Al chile Día uno acá Con boxing Pero Justamente ahorita que estábamos Ahorita que estábamos Peloteando la idea De que probablemente El DLC de Horizon Pueda que solo salga En Play 5 Pues ya estoy dudando Que pueda ser eso O realidad De verdad A ver, déjame Investigarte Ok, entonces Horizon Sería un juego que te quisieras dar este año Pero todo va a depender De que si el DLC Sale para Para ambas consolas Y que tan gastados estemos ¿No? Porque Vuelvo a lo mismo Sale consola de Tirso O sea Ahí voy a El budget Para el Play 5 Pues va a decrecer Comprenselo en el jamón El DLC Es exclusivo Para PlayStation 5 Entonces No conviene Les dije Les dije Comprarlo ahorita Comprarlo ahorita En 19 de abril Imagínate El pobre pelmazo Que se compró El Horizon Para Play 4 Y que diga Quiero jugar el Este Quiero jugar el DLC Va a tener que volver a jugar Lo va a hacer Eso ya lo viví Mario Vamos a ver Es muy importante El DLC Pues si No sé Si Si no sé A ver Hasta ahorita Ya por fin Estoy jugando El DLC Del primero Y hasta ahorita Es como anecdótico Hay nuevos Monsters Bueno Nuevas máquinas Este Conoces a una tribu Que En lo base Nada más Te lo menciona Si no Bueno Pues ya Ya veremos Que pasa Ya veremos Dice el ciego Ya veremos Dice el ciego Todavía no lo he abierto Ok Muy bien Mira ahí está La promesa de Mario Ahí está Y pues ya Mario Que sigue Mario Que sigue Me interesaría Pues Star Wars Star Wars Ya Survivor Yo ya estoy viendo Una posible compra De Series X Y Jedi Survivor Sería el Series X Sí Primero Series X Antes de Play Porque No por eso No sería el Series S Claro Si vamos a gastar Ya está bien No es mamadas No sé Ya está Pudiste Javi Javi se durmió Yo jugué El plano No Está jugando Tortugas Ninja En segundo plano Sí No 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 Me encantó Jedi Survivor Espero Que no sea un copy paste Que sea algo diferente Pero pues que tenga Todavía la esencia Tal vez nuevos mundos Tal vez más lore Va a ser exclusivo De Xbox No verdad No Play 5 Y PC También sale Ok Y este Híjole Se ve hermoso Yo lo quiero jugar Estoy fascinado Por este juego Amé el 1 Y espero mucho El 2 Ok Bien Tena bien Star Wars Ok Aceptable Gracias Ojo Como que así No 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 De hecho se ve Es que Pues cuál es la Punto de opinión A mí me caga A mí me caga Porque Yo el año pasando Diciendo No me quiero poner Al corriente Con Resident Evil Vale verga Me quiero poner Al corriente Con Star Wars Porque no he jugado El 1 Y sé que es muy bueno Pero ya valió mal Es porque creo ¿Cuándo sale el 2? Abril Abril 28 Sí ahí está Entonces ya valió verga Güey también Porque desde aquí Con todos los pinches juegos Que me faltan por jugar Ya no voy a poder jugar El 1 Yo ahí tengo Yo allá atrás Tengo una pequeña lista Que es como una promesa A mí mismo De qué juegos Debería acabarme En este mes Solo en este mes De febrero Wow La idea es acabarse El que les digo El de Final Fantasy 7 Before Crisis Es acabar God of War Es acabar Triforce Heroes Es acabar Control Y es acabar Medabots Para que un buen plan Yo el Triforce Heroes Lo dejé ahí A medio acabar Porque Hay partes Donde sí Se siente mejor Con amigos Ay sí Está bien Pero Las misiones de tiempo Es una pendejada Solo Es una estupidez Hay que jugarlo Mario Invítame a jugar eso ¿Cuál? Before Heroes Creo que necesitamos 3 Pero ya contigo Ya son 2 Y conmigo somos 10 Ajá Del 310 No pues no Hagan su propia De hecho Hablando del 310 Ahorita que me acuerdo Algo rápido ¿Cuándo es lo Donde puedes salvar Tus Pokémon del arca? Ya falta poco Yo les aviso Es que ya falta poquito Para que sea el momento En el que es gratis Este Pokémon Bank Para poder pasar todos En el éxodo masivo Yo también quiero hacer Sí Ya puse todos los Así como sal También ya tengo todos Mis Pokémon que quiero salvar Ya están en una caja Listo La sorpresa Cuando ven que no van a caber Todos en su Pokémon Home Y van a tener que pagar Pokémon Home Dato curioso Pendejeando en el Pokémon Home Me transfirieron un Ditto Shiny japonés Increíble para el Shiny hunting Espérame No seas mamón wey Y aparte de tener Ives perfectos No sé A verlos Ives wey A verlos Ives No sé si se ven aquí Si son perfectos Esa madre está hackeada wey Cuando la pongas Y te metes a la línea wey Ah no Está No Parece no es el juez Tiene muy Pues tiene mucha No es de Pokémon Go No 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 Ya por eso No por eso No por eso Así es Es la opción De función juez wey Como lo pones tu wey Judge No no Los juegos no tienen juez Eso nada más es en Pokémon Go No Si wey O sea Por favor Dame la razón Tiene la opción juez Para verlos Ives Eh Bueno mira Pero está bonito Y si sirve para sacar Chinese Pues está bien No no O sea yo lo digo Es que hay verdad O sea hay verdad en lo que dice Javi Pero también hay verdad en lo que dice Javi O sea no es No o sea yo no te lo digo porque Cuando te mandan Este En Pokémon X Hay un wey que te dice Ay tu Pokémon parece muy bueno para esto Y ahí donde te Y el juez Ahí donde te dice Porque si es un juez Pero no es como en Pokémon Go Que salen las barras y las estrellas Así es muy claro En Pokémon los juegos Lo hacen No bueno Ahorita te enseño a qué me refiero Tal vez yo no Tal vez no me estoy explicando bien a qué me refiero Pero una más Después lo vemos Después lo vemos Sí Bueno ya luego lo ponemos Lo que me preocupa es que tenían una versión hackeada Un Pokémon hackeado Es probable Con eso te pueden manear No pero no ese se ve bien Ese se ve bien Un buen samarita no te ama Tienes un chingo de suerte Aparte me cagas Más bien la envidia de Javi wey Si es un poco de envidia Es un poco de envidia No dice No es Javi hablando Es envidia hablando Es envidia pero Pero bueno Qué chido es Yo digo porque por Mercado Libre Es que en Mercado Libre Yo me compré un Mew Shiny De ibex perfectos Y cuando vi que estaba todo hackeado Y vi que me podían banear por eso Dije no Mew No Y pagué por él En Mercado Libre Javi todos Todos hackeados Sí Y verga Bueno El punto es Pokémon hackeado Tiene hijos con Pokémon normal Su hijo Su hijo Es un sangre sucia Sangre sucia Es un sangre sucia Es un sangre sucia Es un sangre sucia Es un sangre sucia Sangre de demonio Sangre de demonio Sangre de demonio Es como O sea Es como Su Pokémon Ajá Shackeado Pero Normal Sí porque O sea Sus ibes No son legítimos Sí Verga Ni siquiera Ni siquiera Quiero pensar eso Mario A ver Nuevas No David No con su tercero No este Yo dije Horizon Luego este Mario Dijo otra cosa No dije nada No me ha dicho nada No si estaban hablando De un juego Y yo me paré Ah no Si Star Wars Si Star Wars Ajá Ya 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 Y nos quedamos Star Wars Star Wars Vas tú Ok mira Pero yo Voy a bajar un poquito Más Algo más independiente Se llama Little Devil Inside Que Lo vimos Pequeño demonio Lo vimos De hecho En el evento este De los Game Awards Creo No me acuerdo Era como Era como Como una estética Así medio Low poly Pero Como Como El Estilo de Este Este juego De Zelda Que salió Como se llama Que es como De plastilina Ah este Andale Ese Andale Así este Con esa estética Como que Como esos materiales Y así Que es como No sé si es mundo abierto Pero es como una aventura Donde vas explorando cosas Y es como Un pequeño soldadito O un guerrero Y se ve interesante O sea Me llamó la atención O sea No es algo que diga Ah mal Te lo voy a comprar Pero va a salir Creo que para Varias cosas Creo que para Play Va a salir Para PC Andale Ah se ve bonito X5 Y Xbox One Ajá Entonces Me llamó la atención O sea se ve curioso Se ve curioso Me recuerdo un poquito A Death Door ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Death Door Creo que sí Lo de un cuervito Creo que es como un cuervito O como el de Tunic También tiene la estética Así Ya Entonces me llamó la atención Interesante Se ve interesante Ah mira Iba a salir Para invierno De 2020 Muy Arce Sí Exacto En verdad En verdad Eso es Deja que agarre un cigarro En verdad Eso es inmersión Ajá 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 Entonces pues sí Eso Es ese Me llama la atención No sé nada de él Estoy dejando que me Voy a dejar que hable la crítica Y voy a ver unos cuantos gameplays Y si veo que es para mí Pues igual y me lo doy Todo me falta un tiempo Pero me llamó la atención El día que lo vimos En los Game Awards Me llamó la atención Ok All right All right A ver pues Ahora continuando Este Pues ahora sí Final Fantasy XVI Igualmente Es un gran Yo creo que es un gran esceno Por desgracia Pues sí Creo que soy el único Que va a poder jugarlo Porque es un exclusivo De PlayStation 5 Junio 22 Junio 22 A mediados de año Sí No, no Pero ¿Cuál dices? Final Fantasy XVI Ah ya Quiero checar Porque el XV Este No fue el mejor Final Fantasy De la vida Sé que lo mejoraron Después pero Yo sí También le tengo ganas Al Final Fantasy De los Street Boys Sí Pues Se ve bueno La verdad es que yo Como nunca he jugado Un Final Fantasy No sé qué esperar Porque O sea Sí le ha entrado Y mis juegos favoritos Sí se han convertido En muchos JRPG ¿No? Sí, Noble y todo eso Y sé que Final Fantasy Es el padrino Del JRPG Junto a Dragon Quest Entonces Sinceramente Quiero ver Qué tal está Sobre todo En esta nueva onda Que es como batallas Tiempo real Se ve bastante interesante Que es más o menos También lo que están haciendo Con el remake del 7 Y pues voy a ver Igual pues es Sé que estos juegos Es venderle tu alma Al diablo Entonces Vamos La verdad es que yo Voy completamente Virgen No sé Igual No sé si me vaya a gustar Porque también sé Tú Tú Sí Sí O sea Yo entrándole ahí a gusto Como le entré a Sinoblade 1 Que fue como de Bueno sé que este juego Está chido Vamos a ver qué pedo Este Sale Sale un wey Que salió en Smash Aparentemente no Pero Con Viendo a mi hermano Lo adicto que es al Final Fantasy 14 El online Pues la neta es que yo sí Yo sí le tengo Quiero vivir ese sueño Es un poco diferente Porque Final Fantasy 4 Estás jugando con amigos Son historias diferentes Acá es solo una historia La cara Sí, sí, sí Ahora Lo que estoy viendo aquí Es que va a ser Exclusivo Por solo un tiempo Por seis meses En Play 5 Y después Sale en PC Seguramente va a salir en PC Porque la neta Yo ya estoy en contra De que los juegos Tengan una exclusividad Permanente Por desgracia Sé que eso no va a cambiar Pero PlayStation Ya tiene esta tendencia De que sus exclusivos Los están soltando Para PCs Y eso me gusta mucho Este Y también Microsoft Que yo son los que Por mucho más tiempo Han estado haciendo eso Y que están liberando Para PC Algún día tendremos Smash para Steam No lo sabemos Pero Ya está Ojalá wey Ya está Pero no bueno wey Multiversos Wey Y así también Se murió Ganó su goti Y ya Se fue Desaparecido Multiversos Agárralo 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 Y vámonos Antes de que se den cuenta Que estamos Antes de que alguien Pregunte el por qué Agárralo Y llévatelo Wey Es que wey Qué pedo O sea ¿Cuáles son los anuncios De Multiversos Wey Vilma? Sí De la nueva serie Sí De Vilma Es que no mames No Shaggy No Shaggy No Shaggy Un skin de Shaggy Sea este ¿Cómo se llama? No Yo ni me acuerdo Cómo se llama El otro hombre Ya ni siquiera Nadie ha visto Vilma Y nadie debe verla Este Pues bueno Esa es mi película Mi película Mi película Esa es mi película Del juego Es que ya son Juegos de película Entran en la categoría No Ese es Last of Us En juegos inmersivos Los Last of Us Sí Los Last of Us David ¿Qué otro juego? Ah Yo quiero jugar Octopath 2 Bien hecho Wey Gran decisión David ¿Yo? Yo ni el 1 jugué Papá Pues juega el 2 Pendejo ¿Sin el 1? Sí No No afecta ¿Me recomiendas Hacer esa salvajada? Sí Porque el gameplay Es muy bueno Y la verdad Es que lo que más Flaquea de Octopath Es la historia Es que mira En el campo De los RPGs Pues todavía Falta ver Que va A traer Xenoblade Para su expansión De campaña ¿Sabes? Uy Sí cierto Entonces no quiero No quiero comprometerme Pero me gustaría Entrarle al Último Dragon Quest Que pues ya tiene Sus años Pero Sí No le he entrado Pero ese no es mi juego Eh Tú ni Tengo muchas ganas De jugar Tú ni Tú ni Tú ni Tú ni Pero ahí La barrera del que no está físico Todavía me detiene Pero tengo la fe De que salga Tengo la mala espina De que si sale físico En este año Va a ser por Limited Run ¿Y eso es malo? Pues por ya me ensartaron Dos veces Y yo dije Que no me dejaría otra vez Y probablemente Si lo venden ellos Pues voy a caer No Pero sí Se ve que está bien Porque sé que está bonito Que es difícil Que tiene como este tema Como de evocar a los juegos clásicos Que tiene como un Un menú Bueno Como un manual De los juegos de antes Donde te decían Los comandos de los juegos Para qué sirve X o Y botón El botón X El botón Y Este Y eso me late Me late Chocolate Yo la verdad es que La gente lo comparaba mucho Con los Zelda Y dicen O sea Si tiene como la vibra Pero es otra cosa O sea Pero ¿Qué tipo de gameplay Estaría esperando Silencio Por ejemplo? Pues es un poquito Este Pues hasta Un Souls Con el tema De la dificultad Ah ok Tiene como todo este tema De los Este Puzzles Complejos Es que tiene varios Varios elementos Que lo hacen Su propio Tener su propia esencia O sea La parte celosa Pues es de que Si empiezas Con una espadita El monito Creo que Pues sí Evoca mucho Vibras lincosas Este Pero de ahí en fuera Pues cuando te matan Tienes que ir a recoger Tus chingaderas Muy al estilo De los Souls Este Ok Puedes regresar A lugares Porque ya tienes Ítems Pues muy a lo Zelda También en ese sentido Y este También cortito Difícil Cortito Pero bonito Visualmente también Se ve hermoso Que creo que lo hizo Una persona Nada más En siete años Fue su pinocho Y está Está cabrón En saber Esos datos Wow Ok Eso está cabrón Eso está cabrón Limited Run Ustedes no lo saquen Dénselo a I Amade Beat O O libérenlo Ya para que Devolver Que devolver Lo haga pisito El odio A Limited Run Es real Mario Pues ahora Vámonos con Pues yo creo que Si tuviera un Xbox Me gustaría El Squad Kill The Justice League Ok Interesante lección Si 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 Yo creo que Eso sería Si Porque me han gustado Los trailers No he visto nada Que no ha habido Pero sale mayo 26 No te afectó La última noticia Que anunciaron Del juego Que dijeron Dijeron que va a ser Este Creo que iba a ser Free to play O no para Mario Eso es una mala señal Si exacto Que como que lo quieren Que sea como Online Free to play Y eso estuvo Raro Déjame O déjame ver Dijeron algo Algo del estilo Igual Mario Si quieres Chequeame El mejor ¿Cómo es? ¿Qué? ¿Qué? ¿Teorías sin bases? Ajá Sí Vamos a checar Mientras platíganos Escuché que algo malo Iba a pasar con ese juego O sea que al final Cambiaron las cosas No sé realmente Que habrá cambiado Pero creo que cambió De hecho Una nueva imagen Decir Squad Kill the Justice League Desvela su tienda Battle Pass Y Micropagos Ese va a ser el sistema De Battle Pass Micropagos Sí ¿Para multiplayer o no? Pues es que es justo Es que lo que no entiendo Hay como cuál es el concepto Para el multiplayer Yo quiero la aventura principal Yo quiero matar a Batman Justo Es que ese es el punto O sea es que es lo que es raro Porque yo creo que todos Teníamos esta impresión De que será ese tipo de juego Pero creo que ellos llegaron Y no va a tener pases de batalla Y va a estar bien vergas Ok Y va a estar bien vergas Ese juego No sabes Digo a mí me estaba interesando Pero Ahora sí que Estamos hablando de juegos Que me gustaría jugar O me gustaría ver Pero Como bien sabemos Hasta que salgan Y hasta que Ves la crítica Porque ejemplo Digimon Survivor Era de mis favoritos El año pasado Hasta la fecha no lo tengo Una Porque no salió No lo he visto físico Para Xbox Y dos Porque si tuvo muchas malas críticas Entonces me estoy esperando Que esté baratito En la tiendita de Xbox Ok Entonces también Cuando salgan estos juegos Que como Star Wars Como Resident Evil Como Justice League Pues vamos a esperar Que dice La crítica Y la gente Y probarlo ¿No? Porque también Bueno Nada más como algo así Chiquillo Un paréntesis Muchos dicen Que una de las razones Por las que El High Rush El nuevo juego de Bethesda Que le está yendo tan bien Porque no lo No lo dieron a la prensa Lo soltaron así De De putazo Y entonces No tuvieron tiempo De que la prensa Los estuviera haciendo Ahora Yo no creo en la guerra sucia Que según los de Microsoft Están recibiendo Pero Igual y también Si está bien Como También checar Exactamente A mí ya La neta Ya me caga Todos los Metacritics Y todo eso Así de Claro Eso Pero sí Hay que ver Cómo salen Igual de hecho El concepto Desde el primer tráiler Me gustó la idea Y Sobre todo Porque me suena mucho A The Suicide Squad De James Gunn Entonces La neta sí Me gustaría La neta sí Vamos a ver Con vibras De los Arkham ¿No? De los Batman Sí Es el quinto Cueco De la serie A ver Sí Aparte lo van a decir Los creadores ¿No? Ah qué chido Por eso también Es secuencial O sea Este nuevo Que va a salir Es parte De los otros juegos Ajá Sí lo ponen Como Porque Es que Creo que Sí habían dicho Que no Pero más bien Creo que era El de El de Arkham Knight Ajá Que ese es el que No tiene nada que ver Y qué chistoso Que ese se llama Arkham Ajá Ah sí Nos salió culero Ese no tiene nada que ver Desde el principio Lo planeamos así Por eso salió culero Y este Y este sí Aquí dices El quinto El quinto Juego de la serie De Arkham Y los eventos ¿Cuáles son entonces? El Origins El Origins El Uno El Arkham Knight El Arkham Asylum Ajá Arkham City Arkham City Me faltaba Y ya Y es el único Que no va a tener A Batman De protagonista Va a haber un DLC Donde lo vas a poder usar Qué fuerte Ok 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 Eh pues mira Algo fácil y rápido Mega Man Battle Network Collection Esa Esa Bueno que es Bueno Mega Man Battle Network Legacy Collection Que son todos los Que no tiene Game Boy Color Ni Game Boy Advance Ya me vale madres Sí exacto Es como O sea Lo espero con ansias Pero no sé O sea Me da Me da un poquito De miedo Qué tan Hardcore Este Eso Porque Según Dicen que va a haber O sea Ranqueo online No Y eso Le traba Va a ser Como Va a ser Mi nuevo Mi nuevo Pokémon Unite O sea Va a ser como O sea Al principio Van a partir de mi madre Y después voy a decir ¿Por qué me la están partiendo? Y voy a empezar a meterme En el meta De Mega Man Battle Network Y es como Ah no mames Amo un chingo Amo un chingo Los cenotops Donde se hace Donde se al sufre Cada instante De jugar Pokémon Unite Y ver en la cosa En la que se transformó A día de hoy Maestro 1300 Perro Wow Hay maestros 2000 Pero digo ya Ahorita mínimo En esta temporada Ya llega maestro otra vez Yo creí que no va a ser a maestro Pero sí Eso pasa cuando ya está cañón El ranqueo Hay mejores niveles de maestro Como en Malcom Eres un 10 Pero eres un 10 más 1 Es que con hecho Solamente cuando llegas a maestro 1600 Te dan tu emblema De que llegaste a maestro O sea es como Entonces tienes que Todas las temporadas Tienes que llegar a maestro A 1600 En los otros seres Maestro sin título Sí Como todos los maestros De la sección ¿No? ¿Cómo? Como los del sindicato De maestros Exacto Entonces pues No lo sé O sea me llama la atención Me llama la atención Este El Mega Man Battle Network O sea porque es un juego Que nunca he jugado Y creo que es un Siempre he hablado muy bien de él O sea yo no he jugado Porque es O tenerlos en un 3D Bueno creo que en el 3D Bueno sí Porque podías jugar juegos de No En el Wii U En el En el DS En el DS Ajá Los Game Boy Advance Puedes jugar en el DS En la consola virtual de Wii U Sí Ahí está Entonces Es la única manera Pues nunca tuve una de esas Y no me pienso comprar Un Game Boy Advance O sea es tenerla Sí Y está más fácil Estás fácil pagar los No sé 900 baros de origen Y tener ya todos Los baros de network Que tratar de conseguir Los del Game Boy Y Game Boy Advance Que casi casi te va a costar Cada uno de 900 baros Sobre todo Comprarlos ahí Para no poder jugar con nadie O sea Está más chido El hecho de tenerlo ahí Va a estar chido Tengo unas preguntas Número uno Tengo unas preguntas Número uno Ajá ¿Vas a acabar Las dos versiones De cada juego? Ah no lo sé Qué hueva Que era como Pokémon Ajá Es que es como Pokémon Es que depende Como venga Es que realmente Yo sería como La primera vez Entrando al mundo De Mega Man Entonces Pues ahora sí Lo que me diga el juego Si el juego me dice Tienes que acabarlo dos veces No creo Porque de verdad Vale la pena Para algún ítem Es que exacto Depende de que tanto Le guste el juego Ajá Sí Porque igual Igual y no me gusta Quién sabe O sea Es que ¿Cómo es el gameplay De este juego? Son más batallas Por turnos ¿No? RPG Por turnos Con ajedrez Y con reflejo Sí Sí Cabrón RPG táctico RPG táctico RPG táctico Entonces Es un género Que nunca he jugado No sé qué Lo he visto No sé qué tanto Me vaya a gustar Y se cae también Porque se trata De que son niños De una escuela Que están jugando Ahí LAN Y se meten Así como Digimon Y pues Ajá O sea También en el lore Está muy salido Ya del canon De Mega Mano Eso ya no me gustó Me gustaba más Cuando solamente Era tu Tu NetNavi Y ya O sea no Cuando comenzaron A salirse del mundo Y este LAN Hikari Se transformaba En pinche Mega Mano Ajá Con pinches cuernos Y pinche león Y se agarraban A putazos Y a los niños Dije Esto ya no me está gustando Me gustaba más Cuando solamente Era todo cibernético Tenías tu Tu Mega Mano Que no se fusionaba Contigo Que tú lo controlabas Y así Como en Digimon Frontier A mí me caga Digimon Frontier Porque se fusionan Bueno Porque los niños Son Digimones Y eso no está chido Estuvo Estuvo raro eso Pero pues a ver Qué tal O sea Yo espero Así que A ver Lo que venga Lo voy a comprar A ver qué pasa Y ya veré Ahora La otra pregunta Por dos Por dos Para que consola Para play Obvio Es que no Es como Es que es otro problema Que tengo Porque Quisiera tenerlo Para play Quisiera tenerlo Para play Porque todo Todo mi pinche tiempo Y todo mi pinche esfuerzo Se va a ver reflejado En trofeos pedorros Que van por ahí Pero la O sea Para ser realistas Una No sé si necesito Tener El ¿Cómo se llama? El online No, no, no El playstation plus Para poder jugar en línea Que tendría que contratarlo Porque ahorita no lo tengo Ahorita lo suspendí Porque dije Eh ¿Para qué? Entonces Ahorita no lo tengo Entonces sería Puedo jugar en línea Sin tener el playstation plus Y si no sería como Ya tiene en línea Con el switch Ya güey No seas pendejo En el switch Puedo Tengo en línea Puedo jugar Y aparte de que Pues es que es más fácil Agarrar el nintendo switch Y es decir Voy a jugar unas partidas Y es que es un juego portátil A tener que irme al sillón Prender la tele Prender el switch Para jugar Ajá Para jugar un juego de Game Boy Advance En su 4K Exacto Es que es otro Es como Ah no sé O sea es como Güey Ya estás pagando por eso en línea Ya estás pagando por eso en línea Aparte sí Aparte de Mi compromiso contigo O sea ¿Cuándo sale esa mamada? No sé ¿Cuándo sale esa mamada? Sale el Ya lo tenía 14 de abril 14 de abril Yo compro contigo Hijo de tu madre Y jugamos juntos Y juegamos juntos Y compro contigo Ese es mi compromiso Es más Tú dices que en versión Yo juego la otra Y te paso ese Que quieres ver Ok Ok Está bien Te paso las cartas Sí Pero me compras una carta Un sobre de cartas Ok Ok pues sí Esa es la idea No sé qué No sé qué pasa con Battle Network Pero me gustó mucho El Esto que va a pasar Me llama la atención De que sea Online Entonces Pues está chido O sea a ver qué tal O sea realmente A ver qué pasa No sé qué vaya a pasar Así que estoy un poco nervioso No sé qué vaya a pasar Es que Es que Es que No mames Es que viene algo Que digo Ok va Si la gente Se va a poner a traigar ahí Hijo de no mames No sé No sé Lo que les haya gustado Y yo creo que Hay mucha gente Sí Es que Aparte Es que todavía Ahorita Bueno A las fechas O sea hay gente Que en la PC O no me acuerdo En dónde Hacen Es ir vino al éxito O sea esa madre De Mega Man Está competitivo Hasta la fecha O sea que Toda la gente Que estaba jugando ahí Ahora lo va a poder hacer De una manera oficial Por así decirlo En la nueva generación Aparte siento que Es un juego muy tú En el sentido de que Te mama Mega Man Te mama competir Pero aparte tú Jugas competitivo En su momento Pokémon Entonces como que Trae muchas cosas Que Juntan las cosas Que me gustan Pero el problema Es que ya no sé Es como Hay muchos sabores Del lado que te gustan Pero a la hora De mezclarlos todos No sé si sea El mejor sabor Para ti Entonces ahorita Va a ser eso Fue como Junta muchas cosas Que me gusten Pero no sé Si el sabor final Va a ser Pero yo creo Bueno La gente lo ama O sea Y después de Mega Man 2 Es el juego Bueno la saga De Mega Man Que más ha vendido Entonces Pues igual y sí O sea igual Y es un gran Mega Man Y es algo Que me va a gustar mucho Y que ahí voy a estar metido De este chip Hace más daño Este chip No hace tanto daño No sé Porque también es lo que me gusta Entonces a ver El meta Lo que se agacha De este chip Sí Pero nada más te sale Una vez en un millón de años ¿No? No mames Eso va a estar chido Mega Man Network Bien Para Nintendo Switch Porque una No vale la pena Verlo en pinche pantalla gigante Me lo puedo llevar portátil Así estoy jugando Mega Man 7, 8 y 9 En pantalla Porque lo tengo para el play Eh bueno Es que esos Los peoros estuvieron padres Porque lo jugué en el 3DS Y está así Chiquito Pero también En su tiempo Lo jugamos en una tele cuadrada Más grande O sea siento que ahí No hay tanto problema Pero aquí donde Como que hay como Como quisieron meterle más Está hecho para eso Ajá Ajá Como que aquí le metieron Más como diseñito O sea por así decirlo O sea como que tienen Más detalles Pues sí cuando lo agranda Así se ve Se revienta en algunas cosas Entonces lo más chido Si tiene muchos detalles A Pixel Lo ves en chiquito Y sin pedos Se ve bonito Pues es ese Y tú Javi ¿Qué es lo que Al siguiente juego? Bueno pues Ya que me comprometí con Cell Yo creo que es el año De que me meta el pito Puro viejo pedorro Así que también Puse en mi lista Tequenocho Ah no me lo sé Tequenocho Lo compartimos ahorita Tequenocho yo también Ese es el que me faltaba Tequenocho Ah ok perfecto Bueno pues ahí está Tequenocho la neta Es que se ve bien vergas No sé Ojalá sea como en el trailer Vimos muy poquito en el trailer Pero hay un momento en el que La cinemática Hace una transición preciosa A la pelea Y las peleas Se ven bien pinches cinemáticas O sea La neta Yo Street Fighter Lo hago por compromiso Porque Quiero ser bueno En ese juego Pero no sé si me vaya a gustar Pero Tequen La neta se ve Bien cabrón Así O sea La verdad es de que Tengo muchas ganas De entrarle Tengo muchas ganas Y pues la verdad es de que Yo no Yo no he podido No sé dónde pueda Yo creo que debe de estar Tequen en Steam Porque originalmente Tequen es para arcade ¿No? De hecho La forma en que yo voy a jugar Tequencho Va a ser Va a ser comprarlo en Steam Porque pues obviamente Yo no tengo Play 5 No creo que sea el año De la Play 5 Entonces la única forma De jugarlo Sería en PC Te recomiendo La mía La que me acabo de comprar Bueno No 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 Que sea el va a jugar En Steam Y tú le estás recomendando Usar la Stick Ah Yo entendí Que te lo iba a comprar Sí Se están confundiendo Entre ustedes Ok Bueno es que Este Stick Se puede jugar Con el PC O sea Justo La neta le quiero entrar Este juego se ve ¿También en Play 4? No Play 5 No Tu Stick Tu stick Tu palanca Es la palanca Ok Y nada más para Clarificar El único pedo De esa palanca Es que no es compatible Con el Play Pero es compatible Con Xbox Con PC Perdón Que puto Dice que la tienes chiquita Y si le compraras Algún otro Un adaptador No vean No No olvídalo Porque a los juegos modernos Yo no quiero jugarlos Con el Con el Stick Quiero jugar el Stick Para juegos clásicos Sí Street Fighter 2 Street Fighter El 6 Los Street Fighter Ya están diseñados Para estarlos jugando Con el control Al Chile Pues así es como se juega Sí también Pero Ajá Pero estoy ya entendiendo ¿Vas a comprar el Tekken 8? El Tekken 8 Para Play 5 Para Play 5 Este año Javi Viene a meterse En el mundo De las peleas Sí Ahora voy a conquistar El mundo de las peleas Con Street Fighter 6 Y Tekken 8 Lo van a hacer mierda La neta En Smash Yo alcancé mi pico Hace poco le enseñé a David Que ya puse a Little Mac En Elite Smash Entonces ya Fueron dos fotos Uno de su Little Mac En Elite Smash Y la otra foto Y mi Little Mac Agarrándomelo Su Switch partiendo en dos Sí ¿De qué sale? Sí Me costó otro Switch Porque Javi dobla Switch Sí No mames Este Pero sí O sea Mi objetivo es justo Entrarle como todo A todo el mundo De las peleas Y qué bueno Que van a salir Dos juegos Que son muy relevantes No le entré a King of Fighters El que salió el año pasado Y no sé si lo haga Ah sí Salió el año pasado Es que Es que son juegos Que son muy buenos Pero entran en su fandom Y el fandom Los me gama Pero Pues es difícil Que salgan como Más allá Como al Al side guys De los jugadores Pero justo Pues quiero entrarle La neta Quiero saber Qué tal está Toda esta experiencia Ya le invertiste En los clásicos Y todo eso Ya no más Te voy a intentar Entrarle justamente A Tekken Y a las quinas Y a las quinas Porque ya tengo Un kina Descargaron el switch Pero la neta Es que te digo No le entiendo Por cierto Subí el tiktok de este De donde puse Justo mi objetivo Puro viejo Pero al principio Estuve un bonito De pura raza Que está en el fandom De los juegos de peleas De qué chingón Que le quieras entrar Güey Y la neta Qué padre Y de pronto empezaron A salir puro pinche Güey Con su credencial De virgen Así de No le sabes Güey No te gastabas Todas en las estas Pues cállate Hubo un puñetas Que la neta Me voy a tomar el tiempo Para chingarte Hijo de tu Es que el güey Me pone así como Ay pues mi objetivo De este año Es aprender a invertir En GBM Y conseguir Generar dinero Pero pues supongo Que tu propósito Estuvo Vete a la mierda Hijo de tu puta madre Qué haces viendo tiktok Y por qué te están saliendo Cosas de videojuegos Puñetas Pero sí Mi objetivo es entrarle A el mundo De los juegos de peleas De Adebis Y la neta Todo esto es Para poder usar Mi arcade stick Para jugar Smash Con Kazuya Con Kazuya Y con Ryu En Smash Como se quiere Y manda Y por eso Tengo que aprender Los otros juegos Ese es mi verdadero Ese es el verdadero Porque para poder Jugar los Es muy cabrón En Smash Su retiro Para ir a Este Al monte budista Entrenar Otras técnicas De aquí hasta que salga Smash Esa es mi vida Ya al rato Va a ser Seal jugando Smash Con los controles De Mega Man Y Javi jugando Smash Con su arcade stick Pero bueno Aprovechando tú Seal Que tú también Lo tenías En tu lista Y creo que Era el último Que te faltaba El último Pues dino A ver Tú qué más Pues yo Realmente Estaba esperando Algo nuevo De Tekken Porque Pues a mí me gusta Tekken O sea El Tekken 3 Si le entré duro Y lo que fue Para Play 3 El Tekken 5 Me acuerdo Creo que fue Tekken 5 Tekken 6 No me acuerdo Cual fue También me gustó Bastante Y en este Como yo tardé En entrar al Playstation 4 Este Pues me perdí Del Tekken 6 Que salió Digo Del Tekken 7 Que salió Para Playstation 4 Entonces al final Ya no supe Si entrarle bien Porque también Requiere mucho tiempo O sea No es como Ah voy a Voy a jugar Juego de peleas Es como Es invertirle Tu tiempo Porque si no Siempre te van a partir Tu madre Y que te estén partiendo Tu madre No es divertido Se le traza al online Y si juegas solo Pues nada más Lo vas a jugar Cuando te visite Y como si lo juegas Así es como Es como si tuvieras Es como si entraras A Prendieras una hamburguesa Y nada más Prendieras el pan O sea Tienes que jugar online Si vas a comprar Un juego de peleas Tienes que jugar online Si no No tiene sentido O menos de que tengas Cuates que si se junten Y jueguen ahí Juntos Pero es eso Entonces Pues realmente Yo por eso Como que no le entraba De lleno A Tekken 7 Pero ahora que va a salir Tekken 8 Yo creo que pues si Creo que si voy a Meterme de lleno Porque sería como Entrar con los Bueno con los que ya saben Pero también Si como todo juego Siempre hay dinámicas Hay cosas nuevas Que tienen que aprender Y así Entonces Los timing Y todo eso Yo creo que si Pues va a ser Una buena entrada Para ir a la par Con los que ya Con todos Pues con los que ya Juegan Tekken Que se van a meter A este nuevo juego Y los que no saben Y que se van a meter Sería como entrar Como cuando estés A la escuela En el mismo curso Todos vamos a entrar Iguales Entonces Me llamaría la atención Comenzar así Desde el inicio Por así decirlo Día 1 Con ellos Entonces pues eso Yo lo estoy esperando Con ganas A ver que tal Me da un poco de tristeza Tener que jugarlo Primero en PC Porque pues Obviamente no vamos a salir Para Playstation 4 Y todavía no sé Si la PC Si mi PC Vaya a aguantar Esos gráficos Mamalones Que se ven Porque es como Se ven muy cabrones O sea Se ven muy cabrones Entonces No sé que tanto La vaya a aguantar Pero pues a ver que tal O sea Si Vente a mi casa Y jugamos La de Rama Todos los fines de semana Voy a la casa del Javi Traje mi palanca Aquí está mi palanca Entonces Mi palo de placer Exacto Entonces Pues eso O sea Vamos a ver que tal O sea Me llama la atención Lo estoy esperando A ver que Vamos a ver Cuántos personajes Cuántos personajes nuevos hay A ver Qué nuevas Dinámicas hay Realmente Solamente Mostraron Como el Tekken Con Pues en Por así 4K Por así decirlo O sea Pero no me han dicho nada De Ah va a haber nuevas dinámicas Va a haber Personajes Ajá Personajes O sea Pero pues O sea Es un juego que Si sale bien O sea Lo compraré día uno O sea Porque obviamente es como Pues hay cosas que si están bien ahí O sea La crítica dice que está todo chido O sea Es un Tekken Mejorado Es como ok Pues va Porque también puede ser que le pase como a A Marvel Versus Cancom Que es que sacó un bodrio Y fue como Híjole De todo el mundo le valió madre O sea Salió Y bien gracias Nadie lo juega Sí exacto Entonces pues Esperemos que no Yo espero que le vaya bien O sea Es una franquicia muy querida Tekken Y pues a ver que tal O sea yo sí lo espero Y Bandai es muy bueno Bandai sí le da mucho amor Y sobre todo Espero que tenga ¿Cómo se dice? Crossplay Porque si no Pues obviamente Yo solamente podría jugar Con los de PC Hasta cuando tenga un Play 5 Y me lo compre para Play 5 Pero pues eso A ver qué pasa Si no ahorita pues Con los PC Nos estaría jugando Pues yo no sé Que tantos juegos de peleas Tienen crossplay Porque Según yo es más complicado ¿No? Porque es muy preciso Ajá Realmente no sé O sea Cómo funcione eso Realmente no sé Cómo vaya a funcionar eso Habría que checar Es todo un mundo Lo de Por qué se puede Y por qué no se puede Algunos juegos de crossplay Por ejemplo El de ¿Cómo se llama? De último en Chicken Horse Ese Yo lo juego en Play Y creo Y ustedes lo juegan en Switch Sí Lo jugamos en Switch Pero claro Pero la cosa es que En Chicken Horse Los inputs No tiene que ser súper O los inputs Que Javi Se transportaba En algunos lados Sí Bueno Obviamente Yo quiero pensar Que Bandai Tiene mucho más Presupuesto O sea Yo creo que Si hay crossplay Sería Creo que ya tiene Un voto más Porque sí me lo compro O sea De por sí Ahorita ya estoy pensando Comprármelo Pero si dicen Hay crossplay Qué chido Si no Ojalá También ya Empieza a ser la norma O sea Ya también los juegos Que no tienen crossplay Ya se están viendo Como el Lígito de la fiesta Si Street Fighter Va a tener crossplay O solamente Los de Xbox Van a poder jugar con Xbox Los de Play con Play Y eso Si es algo que sigue pasando Pero es la realidad O sea Ya también empieza a ser raro El juego Que no le entra Al crossplay Street Fighter 6 Parece ser que sí Va a tener crossplay Es que eso está chingón Es que Mira Es que eso Si Tekken no hace eso Sería como Darse un balazo En el pie Porque si es como A ver ¿Qué juego de pelea Eliges? Bueno Para ser justos Street Fighter ya tiene Fecha de salida Tekken todavía no tiene Fecha de salida O sea que tal vez Todavía te dan chance De Que compres Play 5 En En Hot Sale El Play 5 No se va a hacer Este año Mario No se va a hacer Este año Bueno No porque Hasta que no me digan Que va a salir Porque está el rumor De que va a salir Uno Playstation 5 Más chingón Yo de esto Luego hay que dedicarle Su propio show Al rumor A la Senoteoría sin base A la senoteoría sin base Pero Yo en mi opinión Si en el próximo directo Donde anuncien Lo de Zelda No anuncian Un nuevo Switch No va a haber Me doy un tiro en la pata No va a haber Ya no va a haber Pero Si hay una oportunidad Es esa Yo todavía Yo todavía Soy de los que Pero Sí Ahorita sí No quiero clavarme En ese tema Cómbrense un OLED Cómbrense un OLED Pero bueno Vamos David Cómbrense un LED Y ya Pues este Mi último juego Es uno que ya tengo ahí Añejándose Años Huele Sí Sí Ya huele a Ya huele a viejito Y es Okami Este ya es el Acabo Juego y acabo Okami Va Yo también lo tengo añejándose Igual ahí Y pues ya O sea Empecé mi top Con un Celdita Y lo estoy Acabando con Un Zelda Like Un Zelda Porro Lo empecé Lo empecé Acabé como el primer El primer tramo Ha de haber sido como las primeras dos horas Yo creo Y sí estaba padre Pero pues fue una Una etapa de un cerro de juegos Y pues se fue quedando atrás Muy padre Se lo regalé a banana Ella ya lo acabó Y me dijo Wey me lo regalaste Porque me lo recomendaste Y no lo has jugado Y es que ya si soy un as Lo eres Debeas jugarlo Pero no lo voy a acabar ya Sí Y pues ya Así cierro Excelente Yo Es que podría Cerrar con Sonic Un juego viejito No porque ya lo jugué Podría ser con un juego viejito Como Digimon Cyberslot 2 Que lo tengo añejando Cyberpunk Que también estoy esperando Pero uno que No hemos mencionado Y que merece ser mencionado Y es una También otra razón Por la que quisiera un Play 5 Me cagas El Spiderman No digas Que te dirás No Tengo otros Tengo otros No te preocupes Spiderman Spiderman 2 Yo creo que Ah no Spiderman 2 Bueno es que sí Pero es que yo también lo tengo en mi lista Pero es que eso implica Comprarme un Playstation 5 Y O sea yo Yo ese tipo de cosas No las incluí precisamente Porque incluían Un esfuerzo más grande De mi parte Ah sí Porque no solo Comprarme juego Es comprarme una consola Y es como No ahí tal No porque También pongo a Ratchet & Clank Este Y además Y además también tiene mucho que ver Con que si sí sale este año O sea Spiderman 2 Ni siquiera está confirmado Que sale este año No hay fe Yo seguro Otoño 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 Pero son de esas cosas Que se pueden atrasar Y sí Como si lo quieren dejar bien Y yo creo que sí Se va a atrasar Yo creo que sí Es probable Aunque igual Hace poco estaban sacando Ya leaks Bueno No leaks Ya como un poco más de información Sobre Wolverine De Insomniac Entonces yo creo que ya están avanzados Esos este Que ya dijeron que va a ser Un juego más lineal No va a ser mundo abierto Como Spiderman Que pues tiene sentido Spiderman se da muy bien Al mundo abierto Pero Logan no es un personaje No me molestaría Que lo anunciaran Para principios Del siguiente año Sí Pero pues veamos Yo creo que es válido Que también están Estas menciones honoríficas Como el Hi-Fi Rush Que les dije al principio O Cuphead En mi caso Este Que se me ocurren ahorita O sea Hay más cosas que Bueno God of War También ahí está O sea Hay más cosas Que queremos jugar Y probablemente juguemos Pero pues este Si era un top Como de lo que Sí Queremos Igual podría salir Mañana un direct Que diga que Zelda Se retrasa otro año Que ya te ha pasado Como 14 veces No, no, no Ya está firmado Ya está firmado Ahí, Gio Sí, güey Nunca nos han decepcionado Las compañías de videojuegos No, güey Ya Es que ya está Bueno Ya es lo que yo digo Ya no se va a retrasar Y si sale Edición especial De Nintendo Switch Te la vas a comprar Sí Claro, güey Ven la cara De viejo pedor Qué bueno Que tú no te compraste Ningún OLED Porque es La excusa perfecta Para darte Sí, claro Si sale una edición especial Sería la OLED Y chance Uno que nada más Sea portátil Y la neta Que ahora Que yo he jugado Mucho en portátil Creo que La Nintendo La Nintendo OLED Vale mucho la pena Si no tiene Ninguna Nintendo Switch Bueno, Mario Dinos Cúmprate la OLED Sí Pero bueno, Mario Dinos Spider-Man 2 Nada más así Ya Ya jugamos Tengo una idea Tengo una idea No, no, no Vamos a cambiar O sea, sí quiero jugar Spider-Man 2 Pero como dicen Tal vez Este año Tal vez Papi Mario No tiene suficiente A ti pobre Pobre no tiene Para un Play 5 Y en Series X Al mismo tiempo Entonces vamos a cambiarlo Por Miles Morales Miles Morales Para PlayStation 4 Eso sí, ya lo tengo ahí ¿No lo has jugado Miles? No me sé Marde No, pues sí Ese ya Ese ya le surge Es que lo compré Justamente en noviembre Que fue la purga anual Ajá Pero pues cuento que Desde la purga anual Solamente me toqué Juegos largos Como Sonic Frontiers God of War Entonces no he tenido tiempo Para Sí Jugué Sonic Frontiers Amigos Y Sorprendió No es la cosa Más grande Hecha por Zeus Pero Tiene buenas cosas Ok Entonces Miles Morales Miles Morales Digo Vi un poco Cuando lo jugó Javi Entonces Tengo muchas ganas Muy bueno Sí Sí Se ve interesante La verdad sí Es un DLC Muy bonito Sí De hecho Es un buen DLC Sí Bueno Ya que estábamos En 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 Honorífica Yo creo que Hay uno que creo que Vale la pena Bueno para mí Ajá Te voy a decir Que es Blasphemous Que ya es un juego Que salió Hace mucho Pero que Curiosamente Hablando también Ajá Pero yo Dicieron de Blasphemous Y Este Yo lo compré Para Nintendo Switch Porque hubo En En diciembre Hubo rebajas Creo que diciembre Principio de enero Hubo rebajas En Nintendo Switch De esas cosas De navidades Cosas Y estaba ahí En 50 pesos Y dije 50 pesos Blasphemous Es algo que me llama la atención Se ve curioso Vamos a ver No pasó el dato Es que no Es que no sé si Ese tipo de juego Les gusta Los Metro O papá Jugué un Metroid Pero no sé Pero no sé que tanto Te guste No sé que tanto Te guste Ahora ya sé Pero bueno El punto El punto Es que lo compré No esperaba nada Me llamó la atención No esperaba nada Pero dije Ok lo están recomendando Como acá un juego Pues desafiante Un juego entretenido Este Se ve bonito Y así cosas Y dije Va pues vamos a darnos Por 50 pesos Que puede salir mal Y Me gustó un chingo Tanto que estoy tal vez Buscando la versión física Y nada mames La versión física 5 mil baros 8 mil baros Es que además Esa edición física Que trae cosas ¿No? Sí O sea Libro de arte Música No sé qué Maca O sea Es como Híjole Es como Híjole Es que O sea Yo pensé Que O sea Yo entré No esperando nada Dije No me va a gustar Dije Tal vez me llama la atención Va a estar curiosito Ajá Está así Pero después dije Ah no mames La historia está chida El gameplay está chido Está Está muy Muy padre Tanto así Que tuve que contratar PlayStation Plus Por un mes Para acabarlo En el PlayStation Porque en el PlayStation Plus Extra Está gratis Y dije Una O me lo compro En físico O digital Para PlayStation Que dije Ah pero son 400 baros No sé si No sé si quiero Invertirle 400 baros En ese juego O me lo O sea O ya lo tengo En Switch Y ahí es mío Ahí vive Digitalmente Y es Sí Porque digitalmente Quién sabe Hasta cuándo sea Pero ahí Digitalmente vive Y en PlayStation Solamente me lo compro Un mes Y que ese sea Como mi incentivo O sea tienes Tienes un mes Tienes un mes Para platinarlo Para tus trofeos Tienes un mes Para platinar Blasphemous Y ya Aprovecha Y ya aprovecha Entonces lo que hice Porque es que Acabé Blasphemous O sea Pero son tres vueltas Para sacar Yo saqué El final malo Ajá El final bueno Final verdadero Y final malo Y yo dije Ah hice cosas buenas Y al final Terminé sacando El final malo Pero dije Quiero ver Quiero ver Qué pasa Entonces dije Pero Volver a jugar El Switch Invertirle horas Que nadie Me va a reencompensar En una tabla Pendeja Entonces dije Ah pues mira Me doy el PlayStation Plus Ya viene gratis Ahí por 200 pesos Voy a darme El PlayStation Plus Y tengo así Un mes Para terminarlo Y platinarlo Entonces ahorita Blasphemous Es lo que voy a estar jugando Todo febrero Hasta platinarlo A ver si se puede Porque también es una cosa También está muy enfermo O sea Hay cosas que dices No sé si voy a poder Pero al mínimo Tratar de sacarle Todos los trofeos Que pueda Ya así Lo que dijo ella Pásalo Exacto Ya pásalo Con solamente un arma Sin que te toquen No mames No está muy cabrón Sí Pero Lo humanamente posible Se va a intentar Blasphemous Pero Un juego muy bueno O sea Si les gustan los Metrolvania Les gustan los Pues los tipos Dark Souls También O sea No lo he jugado Pero sí Muy ovacionado Es un juego español Sí Es por Team Team Algo así Se llama Y Hell Kitchen Creo también El estudio se llama Algo así Está chido La neta Está bastante bueno Está bastante chido Ok Pues bueno Finalmente Pues nada más voy a hacer Primero Unas menciones honoríficas A Octopath 2 Y Persona 5 No me acuerdo Que quiero entrarles Acá La verdad Sí Ya es así Me urge Persona 5 para Switch Edición con la cajita metálica Está a buen precio Entonces Me lo voy a dar Sí eh Es mi único Steelbook A la fecha Y salió casi regalado Sí No mames Estaba bien bueno Y El juego Al que le voy a invertir Cada centavo Que ahorre Este año Es El Juego de realidad aumentada De Mario Kart Que se encuentra En Universal En Tokio Porque ese es mi objetivo Voy a ir allá Nada más para jugar Ese jueguito Sí A ver cada peso Mío Ese es lo último Que quiero Ese es mi máximo Para jugar este año O sea Es la atracción De ¿Por qué cuesta? ¿Cómo o qué? No Pues es entrar al Universal Está hablando de la ride ¿No? Sí Del ride Es un juego Ah Yo creí que Está siendo romántico Estoy siendo romántico Estoy Estoy No vengas con semántica En mi momento romántico Perdón Es que Ya quería entrar En el compás Del cuadrante Del campo semántico Que estamos navegando En teoría Era su experiencia inmersiva Es una experiencia inmersiva Güey Porque llegas y juegas Ahí Tienes un amiibo Güey Entonces Hasta donde yo sé Básicamente es un juego Ok Entonces Pues sí Ese es en realidad El juego Lo que tengo más ganas De hacer este año Es justamente ir a Japón Y conseguir todos estos juegos En un yen devaluado Oye Entonces eso Me emociona La cara Después de Mario Kart Atracción De Universal Dice Super Perdón Super Nintendo War Atracción De Mario Kart En Estados Unidos Es criticada Porque Solo pueden subir Personas Delgadas Oh Entonces tengo que bajar El peso Güey O sea No Japón les vale Que no lo considero Mal Si Requiere Cierto Peso Vamos a ser sinceros Hay una diferencia Entre una persona gorda Y una persona gorda En Estados Unidos Entonces Ajá Exacto Exacto Quiero que me digas exactamente Cuál es porque 200 kilos Porque hay de gordos A gordos Mira Yo estoy gordo Y lo acepto Güey Pero yo no necesito Dos puntos Pero no se están gordos Como ese gordo De allá Insisto Insisto Como gordo Como gordo No me pueden criticar De gordofobia Porque estoy gordo Pero 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 Si A veces Porque luego Luego se dicen Puta No sé si han visto Que luego Se enojan De cada vez que tengo Que comprar dos boletos Cuando voy a un avión Y pues sí Bueno Es por mal pedo O sea También entiende Que pues No cabes Güey O sea Ahí no es abuso Por eso pagué Para documentar No documento Y Denme mi asiento No documento Este Este Tiene que ser Una cintura De menos de 100 centímetros Ah no Si no mames Güey Si sin pedra Es que allá Los besos en sus carritos Sí Pero ve como este güey Vino a chingarme Güey Es más güey No Sabes que Sabes que es lo que más Quiero hacer este año Romperle su madre a Mario ¿Qué tal esa güey? ¿Te gusta más güey? Jugamos ponchao tú y yo Me parece bien A ver déjame te la pido Entonces Aquí le faltaba juego Ya a nadie ¿Vead? No Es el último Pues sí amigos Hay mucho que jugar Este año Así de profundo Así güey Así de profundo Queríamos platicar un poquito De la serie de las tofos Pero Yo creo que Es buena idea Dejar que acabe Y que se ponga corriente Ajá Sí 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 Yo me he visto un coche Va bien Pero está bien Como alguien que Virgen de las tofos La neta me está gustando Y hay mucho de qué hablar Del tercero Creo que el tercero Es el que más polémica Ha traído Sí Porque es un muy buen capítulo Pero a ver Sea el que dice Porque muchos Porque sí O sea Es relleno Sí Pero Es un gran filler Un gran filler Mira cuando el relleno aporta No importa Es que sí No importa Es que sí No importa Porque La crítica la ha dicho De los mejores películas De los mejores De los mejores películas Sí De las mejores películas Sí porque es una hora 15 minutos Sí Y aparte Se va a sonar al bull Pero es que wey Ni se siente Esa hora Sí Entra suavecito Pero sí Ojalá Ya cuando acabe esa serie Hablaremos de ella Tenemos mucho La próxima semana Sí Vamos ¿Cómo se termina? Igual Este Si salga Ya había pasado el capítulo Hablamos de eso No pero ¿Cómo se termina la serie? O sea ¿Cómo se termina? Son nueve capítulos Todavía falta wey Sí De hecho Vamos a tener 13 Vamos a tener Tres meses De Pedro Pascal Cuidando niños Porque estaba Y su adicción A salvar enanos A salvar enanos A salvar enanos Porque salvó a ti Y ahorita está Salvando a Eli Salvar enanos Sí Hay unos memes De Cuando Pascal Se entera Que la nueva película De Batman Va a ser con Robin Es muy lindo Sí Pascal estaba bien Delgado En Game of Thrones Wey Justo de las Ophos Acaba el 12 de marzo Y ahí ya tendríamos Dos capítulos De Del Mandalorian Ah no más Les van a dejar aquí A Pedro Pascal Pedro Pascal No estaré Pedro Pascal Verso Pedro Pascal El nuevo Pedro Pascal Uf Aquí ya El tiempo se va a medir Este año Si hubo Pedro Pascal Este año No hubo Pedro Pascal En Pedro Pascal Así se mide El tiempo ahora Así vamos a medir La cintura de Javi Nos vamos a ver Por gordo Dice Mario No es Pedro Lo va a ver el domingo El pendejo Ya deja que acabe El cenoshow Maldita sea Pedro Pascal Nos dio un beso En la frente A los cuatro Mientras nos salva De los infectados Ay que bonito Ya se acabó ¿Quién es Pedro Pascal wey? Ya se me van a tabas Ya se me van a tabas Ahí está Pedro Pascal es el novio De Nicolas Cage wey Cierto Cierto